Bueno, muy buenas a todos y todas. Veo que está muy activo el chat con los saludos. Estamos esperando un minuto más que termine de entrar los participantes. Adelante. Buen día auditorio, con el saludo del director general de CONALEP, el doctor Manuel Espino Barrientos y del contador público Camilo García Ramírez, titular de la unidad de estudios e intercambio académico, damos inicio a esta conferencia. Es un honor estar frente a ustedes para hablar sobre un tema de crucial importancia para el futuro de la educación en América Latina y el Caribe, la transición digital en la educación y formación profesional dual. En nuestra región, donde la educación es clave para superar desafíos históricos y construir un futuro próspero, es esencial que comprendamos y abracemos el potencial transformador de la tecnología en el ámbito educativo. La transición digital en la educación dual no es simplemente una opción, es una necesidad imperante. En un mundo cada vez más conectado, nuestros estudiantes deben adquirir habilidades digitales para competir a nivel global. La tecnología no solo permite un acceso más amplio al conocimiento, sino que también fomenta la creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración, habilidades esenciales para tener éxito en el siglo XXI. América Latina y el Caribe son regiones ricas en talento y diversidad. La transición digital en la educación dual nos brinda la oportunidad de cerrar brechas educativas, llegar a comunidades remotas y desfavorecidas y ofrecer oportunidades equitativas para todos los estudiantes, sin importar su origen u ubicación geográfica. Además, la digitalización de la educación dual también fomenta una colaboración más estrecha entre los países de nuestra región. Podemos compartir conocimientos, recursos y preparar a nuestros jóvenes para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Juntos, podemos construir puentes hacia el futuro, donde la educación sea un motor de desarrollo sostenible y equitativo. Concluyo con lo siguiente, la transición digital en la educación y formación profesional dual no es solo un cambio en la forma en que enseñamos, es una revolución que puede transformar vidas y comunidades enteras. Aprovechemos esta oportunidad para marcar la diferencia en la educación de nuestros jóvenes y construir un futuro más brillante y digital para América Latina y el Caribe. Gracias por su atención y por unirse a este importante viaje hacia un futuro educativo más innovador y equitativo. Muchas gracias. Bueno, de mi parte, una bienvenida a todos y todas. Es un gusto saludarlos y saludarlas en nombre de la Secretaría Técnica de la Alianza para la Formación Dual en América Latina y el Caribe, un saludo particular también a los miembros de nuestra comunidad de práctica, exalumnos de nuestros cursos virtuales sobre aprendizaje de calidad. Un saludo especial a los representantes de la Unión Industrial Argentina y de la Organización de Estados Ciberamericanos que se unen hoy a las actividades de la Alianza y a quienes recibimos con un enorme gusto. Decirles que la transición digital y el desarrollo de las competencias digitales son, como también lo decía recién Juan Enrique, campos de enorme potencial para el desarrollo de programas de formación dual y de aprendizaje de calidad en los países de nuestra región. Bueno, fueron temas que estuvieron muy presentes en los debates en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2022 y de 2023 que llevó a la adopción de nuestra nueva recomendación 208 concerniente en los aprendizaje de calidad, aunque cuando ustedes revisen la recomendación van a ver que no tienen ese rol tan preponderante, pero ciertamente que fue un tema muy importante en los debates. Y hoy vamos a abordar experiencias y buenas prácticas en estos temas que esperamos, tanto de nuestra región como de Alemania, que esperamos sirvan de inspiración y animación para los debates, para las reflexiones en este ámbito, pero sobre todo luego a nivel de vuestros respectivos países y sectores. Por lo tanto, estamos seguros de que va a ser un evento extremadamente interesante y con mucho potencial también para disparar ideas, reflexiones y sobre todo inspirarnos a actuar a nivel local. Así que muchas gracias y muy bienvenidos a todos y a todas. Muy buenos días, muchas gracias también a los colegas. Les doy una calurosa bienvenida en nombre del Instituto Federal de Formación Profesional, el BIBB de Alemania y me uno a los deseos de los colegas y miembros del grupo coordinador de la alianza. Y estoy muy contenta de contar con tantos participantes, instituciones de formación profesional, representantes de empresas y otras instituciones de toda Latinoamérica y Caribe, de encontrarlos aquí en este segundo evento del año 2023 en el marco de la alianza. Sabemos que la formación profesional 4.0 será la formación profesional que garantizará la formación inicial y continua de los trabajadores y las trabajadoras descualificadas en el futuro, complementando a la economía 4.0. Por eso todos tenemos que hacer grandes esfuerzos para cambio. Eso nos pone frente a grandes retos. Y hoy día queremos dar algunos impulsos para ver cómo se pueden enfrentar estos retos, cuáles buenas prácticas encontramos en Latinoamérica ya y en Alemania también. Y esperamos que estos pocos ejemplos, que solo son realmente unos pocos de la gran gama de ideas y buenas prácticas, experiencias que existen, den nuevos impulsos a ustedes para seguir desarrollando respuestas. Antes que todo, quisiera seguir con la etiqueta de hoy y le pido a Juan Enrique que nos ponga la presentación. Solo algunas reglas para poder desarrollar el evento bien. El chat estaría abierto para preguntas durante la conferencia. Tal vez ustedes hayan visto que existen preguntas y respuestas. Por favor, sigan solo con el chat porque si no sería muy complicado para nosotros responderlos. Habrá siempre después de tres presentaciones un espacio de 20-30 minutos de preguntas y respuestas donde recogemos todos sus comentarios y respuestas que se encuentran en este chat. Y se los damos a nuestros expositores y a nuestros expositores y se los damos a nuestros expositores y expositoras. Si desea hacer alguna aportación, le rogamos que la ponga en el chat y en primer lugar con su nombre, institución, la persona a la que va dirigida y a continuación la pregunta o el comentario, por favor. La moderación luego planteará las preguntas a las de los expertos en el siguiente turno de preguntas y respuestas. Por lo tanto, está abierto ya. Ustedes pueden ir ya cuando vayan escuchando las presentaciones, poner sus preguntas y comentarios en cada momento. Y hay un cambio aquí. No se puede ni poner el micrófono ni el video. Ok. Sí, ahora bien, vemos la agenda. Les presentamos hoy experiencias desde Brasil, CENAC, desde México, de CONALEP, entre otros, sobre, por ejemplo, la actualización de planes de estudios frente a las nuevas competencias de la industria 4.0. Luego, eso es, bueno, después de un impulso que vemos aquí, retos de la transición digital para la formación dual, viene bloque 1. Esas son las buenas prácticas desde Latinoamérica, CENAC, CONALEP y con unas reflexiones desde la perspectiva empresarial de un representante de Intel México. Luego viene un espacio de preguntas y respuestas, como he dicho, que les pedimos que vayan escribiendo sus comentarios en el chat. Para seguir con el bloque 2, otros ejemplos y buenas prácticas, un poco con el enfoque hacia herramientas digitales de aprendizaje, la introducción de tecnologías digitales. Tenemos un ejemplo de Alemania, de un centro interempresarial, reflexiones de un consultor independiente y luego también otra contribución desde la CAMEXA, la Cámara Mexicana Alemana de Industria en México, sobre Twin Transition. Y eso creo que se relaciona bien al evento pasado, que era sobre formación profesional dual y sostenibilidad. Y hace un poco el, se relaciona otra vez con la otra temática y vamos a ver que esos combinan muy bien. Bueno, creo que ya podemos seguir para no perder más tiempo, porque sí tenemos un gran, muchos, muchos temas hoy. Por lo tanto, el mundo laboral del futuro será diferente del actual, principalmente debido al avance de la digitalización y las nuevas tecnologías están cambiando el mundo laboral a distintos niveles. Y también, por lo tanto, el mundo laboral del mundo laboral a distintos niveles. Y también, por lo tanto, el mundo laboral del futuro será diferente del mundo laboral a distintos niveles. Es decir, podemos utilizar el terreno por la base de la tecnología y también. Posibles cambios en los planes de estudio, posibles cambios en la ponderación de la educación y la formación, así como posibles cambios en las tareas laborales de las personas empleadas. Sin embargo, las nuevas tecnologías también abren nuevas posibilidades para el diseño de la educación y formación profesional inicial y continua, relacionados con los materiales didácticos, los medios, métodos de aprendizaje y la organización de aprendizaje. así como con la calificación de los formadores y el papel de estos en el proceso de educación y formación profesional. Tengo el honor ahora de introducir al primer presentador que es Rodrigo Figuera, que nos va a hablar sobre los retos de la transición digital para la formación dual y nos va a contextualizar. Rodrigo Figuera es especialista senior en formación profesional de la Organización Internacional de Trabajo, cumpliendo funciones en el Centro Interamericano para el Desarrollo de Formación Profesional, que todos conocen con la abreviación OIT Sinterfor, para América Latina y el Caribe. Es ingeniero en sistemas, responsable por investigación aplicada y cooperación técnica en temas de transformación digital e innovación en la formación profesional, y ha desarrollado capacitación y cooperación técnica en la mayoría de los países de la región de América Latina y el Caribe, y en menor medida también en Europa, África y Asia. Actualmente coordina proyectos de innovación regional sobre formación a distancia, madurez digital institucional y metodologías de formación para el desarrollo de competencias transversales. Adicionalmente coordina la producción de tres estudios sobre formación profesional y digitalización. El primero, con foco en la digitalización de micro y pequeñas empresas. Otro, donde se analiza el rol de la formación profesional en la empleabilidad de jóvenes mediante el desarrollo de competencias digitales. Y un tercero, que captura el desarrollo de la digitalización en las instituciones de formación profesional de la región. Sin más palabras, le doy el escenario a Rodrigo. Adelante, por favor. Muy buenas. Bueno, muchísimas gracias, Ilona. Saludos a todos los participantes y agradecimientos en particular a la Alianza por invitarme y por el interés. En particular a mi colega Gonzalo, también de OITES Interport, con quien de hecho llevamos adelante algunos de los trabajos que tú recién mencionabas, Ilona. Y sin más, yo trataría de, después de hablar bastante, preguntarles si me escucharon bien. Si se escucha bien, correcto. Entonces voy a abrir un PowerPoint por aquí y tratar de compartirlo. A ver. Y me cuentan si consiguen ver la presentación. Sí. ¿Sí? ¿Se ve bien? Bien. Bueno. Lo que voy a tratar de hacer en un periodo relativamente corto es tratar de establecer o proveer algún tipo de marco para analizar qué es lo que nos estamos planteando cuando hablamos de transición digital, formación profesional en términos generales. Y sobre el final voy a tratar de tocar el tema de la formación profesional dual. también porque tenemos a veces pocas referencias en el tema de digitalización vinculado a lo dual específicamente. Entonces, lo primero que me gustaría contarles es, lo dejo ahí para que eventualmente se haga captura de pantalla, pero quiero caracterizar a qué nos referimos con transición digital y diferenciarlo de lo que nos referimos con transformación digital. La definición que está ahí refiere básicamente a que la transición digital es un fenómeno que está ocurriendo en muchos planos en sociedad y economía, y que genera impactos de diversos tipos, y tiene en principio hasta características. Es un fenómeno global, está ocurriendo en todas partes, pero tiene implicancias a nivel regional y local. Y necesita abordarse desde los niveles locales porque hay diferencias importantes, vamos a conversar de eso, sobre cómo eso ocurre. Diríamos que es el conjunto de todas las transiciones que están ocurriendo en los diversos sectores, que está ocurriendo con la sociedad en general y demás. Si uno los junta todos, digamos, de alguna manera dice, bueno, la transición digital es esto que está pasando a raíz de la introducción de tecnologías digitales en todos estos sectores. ¿Cuándo se considera ese proceso como un todo, como en la sociedad y economía, es un proceso gradual? O sea, estamos con una sensación desde hace 2010 en adelante de que este es un proceso que está avanzando muy, muy, muy rápidamente. La tecnología está avanzando rápidamente, pero el fenómeno a veces no tanto. Depende del sector, depende del país, depende de la región. Y en general, en cualquier caso, lo podemos imaginar como un proceso gradual, aunque sea rápido. Gradual no quiere decirle. Y sobre todo, es un proceso que, a no ser en algunas economías en particular, y en general esto tampoco ocurre ahí, digamos, que tienen, de alguna manera, la capacidad de llevar adelante y de dominar el proceso de inserción de tecnología en la sociedad y la economía, es un proceso no coordinado. No es un proceso bien coordinado porque, en realidad, y ahí a la derecha les ofrezco una lista que no es exhaustiva, de actores que influyen en el proceso de transición digital. Entonces, si nos imaginamos una sociedad, una economía cualquiera, que tiene todos estos actores actuando sobre el proceso de transición digital, el proceso de coordinación, de hacer que esto ocurra en forma coordinada, es difícil. Es más difícil cuando no se tiene control sobre el proceso de inserción de tecnología. Pero, en cualquier caso, no podemos imaginarlo como un proceso completamente articulado y coordinado. ¿Por qué nos importa esto? Porque, cuando hablamos de transformación digital, ahora no de transición digital, yo con transformación digital me voy a estar refiriendo a la transformación digital de las organizaciones. Entonces, teníamos la sociedad y el medio que está pasando por un proceso de transición digital, y esto hace que las organizaciones, sean productivas, sean del Estado, sean las organizaciones económicas, por decir en términos generales, deban transformarse digitalmente para enfrentar dos efectos de la transición digital. La primera es, genera amenazas. Si yo no me adapto al proceso de transición digital, estoy amenazado en términos de posición de mercado, por ejemplo, en términos de reputación, en diversos. Y, por otra parte, me genera un montón de oportunidades que puedo decidir aprovechar o no. A lo que nosotros nos referimos con transformación digital es el proceso que llevan adelante las organizaciones para enfrentar esas amenazas y abordar las amenazas y aprovechar las oportunidades. Entonces, eso es lo que decía el primer punto. Este sí pretende ser un proceso coordinado, aunque si nos quedamos en una posición solo reactiva, va a ser menos coordinado. Coordinado en el sentido de que yo voy a articular inversión y acción en áreas como tecnología, capacitación, proceso, al mismo tiempo, puedo coordinar eso para hacer mi cambio, mi transformación digital. Pero, claro, si lo único que puedo hacer es reaccionar a la tecnología cuando aparece, posiblemente la organización tenga dificultades para coordinarse en la respuesta. Sigue, en general, una serie de tres grandes etapas. Ahí está dividida en cinco, pero, en realidad, hay tres grandes, que es la digitización, en inglés. En español no existe ese término. Digitización es el proceso de pasar información analógica a digital. O sea, yo tomo una cinta grabada magnéticamente y la convierto en información digital en un archivo MP3. Tengo un documento que estaba en papel y ahora es un PDF. La digitización es esto, la digitalización de la información. El siguiente paso es lo que se llama, en este modelo que estamos usando, nos estamos basando en digitalización, es ya la digitalización de procesos. Entonces, yo pongo aquella información que digitalicé a servir a procesos de trabajo. Y la tercera es, sí, ahora, la transformación digital. La transformación digital implica ahora que, con mi capacidad tecnológica y de organización, consigo cambiar la cultura organizacional para comenzar a trabajar en forma diferente, sí utilizando herramientas digitales, pero sobre todo con el objetivo de responder, de abordar las amenazas y aprovechar las oportunidades. O sea, el cambio en la transformación digital tiene más que ver con los objetivos organizacionales, con el hecho, que con el hecho de usar tecnologías. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a la digitalización de la información, que es la primera etapa, por ejemplo, crear copias de contenido y distribuirlas con costos tendientes a cero. Una vez que genero versiones digitales, digamos, puedo repartirlas en forma infinita y obviamente el costo marginal de distribuir cada una se vuelve cada vez más bajo. Almacenar grandes cantidades de información sin riesgo de deterioro. Es una posibilidad dentro de la digitalización de información. Hay muchas otras. Sí, hay muchas otras. Les puse un par ejemplo. Digitalización de procesos. Bueno, ahora, en realidad, aquella información que está digitalizada la pongo al servicio de que, en lugar de completar un formulario, un papel, ya lo completo en un dispositivo, una computadora, un teléfono. Y esa información ya queda digitalizada. O sea, la etapa anterior ya queda superada. En lugar de enviar documentos en mano, los envío a través de un RP o por correo electrónico. Pero ya no tengo una persona desplazándose para llevar un papel. En lugar de firmar en tinta, firmo digitalmente. Todos estos elementos vienen a ser más eficientes, procesos que ya existían. Ese es el punto de digitalización de procesos. Yo tenía procesos que no necesariamente eran buenos, pero los hago un poco más eficientes al introducir estas tecnologías. ¿Sí? Y el argumento por qué paramos acá es que hasta aquí, en los hechos, aparecen nuevas competencias digitales, manipulación de computadoras, herramientas. ¿Sí? Y aparecen ocupaciones nuevas. Vamos a tener gente que trabaja en el sector TI, que se encarga de seguridad y demás. ¿Sí? Pero no hemos cambiado radicalmente la forma de trabajar. El proceso de trabajo sigue siendo el mismo que antes. ¿Sí? ¿Por qué? Por razones diversas. Eventualmente porque no necesitamos cambiar. ¿Sí? Eventualmente porque no hemos hecho el cambio organizacional que se requiere para la economía que se viene, ¿no? Para la economía de ti. Entonces, le dedico un tiempito entonces a darle una mirada a los cambios en la organización de trabajo, pero ahora en el punto de transformación digital. ¿Sí? Y las oportunidades, que en principio, no voy a ir por las amenazas, voy a ir por las oportunidades. ¿Sí? Es acceso a nuevos mercados. Por ejemplo, una pequeña empresa ahora tiene Instagram para acceder a un espacio mucho más grande donde puede hacer propaganda. ¿Sí? Estoy simplificando el problema. Esto también ocurre en las grandes cadenas de valor. ¿Sí? De las grandes empresas. Mejora de la experiencia del cliente. A favor. Puedo entender mejor a mi cliente porque tengo más información sobre él y por ende puedo crear productos o servicios ajustados a su necesidad. ¿Sí? El cliente va a tener más capacidad de quejarse también del servicio. ¿Sí? O sea, tienen su lado positivo y su lado de riesgo. Mejoras en la colaboración del equipo. ¿Sí? Tengo herramientas para colaborar, teletrabajar, compartir archivos, compartir planificaciones, compartir diseño. ¿Sí? Y discutir todos en torno a eso. Lo puedo hacer. El secreto será si trabajamos de esa manera o no. Digamos. Es decir, tenemos la herramienta digital posible para eso, pero trabajaremos de esa manera. Reducción de los costes en formación. Podemos masificar la formación porque hay materiales ya prearmados, porque se puede trabajar a distancia, se puede contar con talento para la formación desde lejos, desde otras zonas. Diseño de nuevos productos. Las tecnologías digitales nos habilitan a crear nuevos productos en forma virtual, probarlos, evaluarlos, llevarlos al mercado, inclusive en forma virtual y obtener feedback para ver en qué qué tan bien venimos o qué tan buena era la idea. ¿Sí? Y además, en este proceso, si lo hacemos en forma virtuosa, acumulamos datos en cada una de estas etapas. ¿Sí? Al interactuar con el mundo, las otras empresas, los clientes, los otros proveedores y demás, en forma digital y entre nosotros mismos generamos data. Generamos información todo el tiempo. ¿Sí? Y esa información, ¿Sí? Si la acumulamos y sabemos cómo usarla, ¿Sí? Nos va a permitir pasar a un proceso de toma de decisiones basada en datos. ¿Sí? Entonces, a lo que iba, estas oportunidades para aprovecharlas implica que vamos a trabajar en equipo, pero eso es cambio cultural de la organización. Enfrentando escenarios cambiantes, entonces, la empresa está en un escenario cambiante, porque tal vez la empresa desarrolla una pieza central para cierto tipo de motor y tiene su negocio resuelto y eso no cambia. Digo, cambia poco. ¿Sí? Pero otras empresas se van a encontrar en escenarios cambiantes y eso es lo que nos advierte que la nueva economía va a generar. ¿Sí? Entonces, tenemos que trabajar en escenarios cambiantes. Vamos a personalizar nuestros servicios y vamos a gestionar basado en datos y no en jerarquía. ¿Sí? Otra cosa que implica un cambio en la cultura organizacional. Se integra la formación como un elemento central. Como la realidad cambia todo el tiempo, no podemos no estar formando a la fuerza de trabajo todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, otra vez, tenemos organizacionalmente esa cabeza, digamos, tenemos ese cambio cultural. ¿Sí? Ideación constante porque se presentan cambios frecuentes en la demanda. ¿Sí? Y la personalización, además. y además resolución de problemas porque cuando interactuamos en forma más dirigida, ¿sí? Más dirigida, no, personalizada tanto con proveedores como personas, vamos a generar un mayor número de demandas también personalizadas que son específicas o de un pequeño sector o de una pequeña empresa o de una empresa grande, no importa, pero son específicos. Y esos son problemas nuevos. Cuando pensábamos mucho tiempo atrás en las fábricas o los servicios, se ofrecía un servicio estándar y se ofrecía por mucho tiempo y se le ofrecía a todo el mundo más o menos el mismo servicio. Cuando pensamos en personalizar cada uno de nuestros clientes a priori nos puede traer un problema diferente. Y eso implica pensar en resolución de problemas que nuestros equipos tengan capacidad de resolver problemas en forma continua proponiendo soluciones. Entonces, en resumen, para la transformación digital, para que la transformación digital ocurra, sí tenemos tecnología, pero el desafío fundamental es lograr el cambio organizacional. La tecnología en los hechos es el menor de los obstáculos. Es cada vez más barata, es cada vez más fácil de adquirir e instalar. No es cada vez más fácil ponerla a funcionar en función de mis objetivos. Y ahí es donde aparecen dos grupos de elementos que tenemos que tener presentes. Y es, sí tenemos tecnología, pero además necesitamos formación. Necesitamos formación en el trabajo, pero además necesitamos, perdón, en la fuerza de trabajo, pero además necesitamos formación en los niveles de gerencia. Porque nuestros gerentes y dirigentes empresariales en América Latina tradicionalmente son bastantes reacios a la innovación y al riesgo. Entonces, de poco nos va a servir una fuerza de trabajo muy capaz de trabajar en equipo si las gerencias no están dispuestas a modificar su proceso de toma de decisiones. Digamos, necesitamos trabajar en esos niveles también. Los procesos de trabajo no van a cambiar si las gerencias y los directores y los dueños de empresas no están dispuestos a que cambien. No importa cuánta tecnología y cuánta gente tenga capacitada. Entonces, hasta acá el contexto, en términos generales de transición y transformación. La formación profesional se ve doblemente desafiada en este mismo escenario como organización económica, como actor dentro de la sociedad y de la economía. Por un lado, tiene un frente externo. La transición digital comienza a demandar nuevos tipos de competencias. Nuevos, a veces, entre comillas, pero por lo menos la demanda y la intensidad de la demanda es nueva. Y por otro lado, tiene el frente interno que es la propia digitalización de sus procesos. En el caso de la formación profesional, vale distinguir fuertemente la digitalización o transformación digital de los procesos de gestión de los procesos de formación. No porque no sean todos internos, sino porque son diferentes en términos del desafío que implica. Entonces, abordo el desafío uno, que era la respuesta al mercado de trabajo. Lo que tienen a la izquierda es un gráfico que sale de una página del World Economic Forum, un proyecto que tienen para armar una gran categorización de competencias laborales a nivel mundial. Y no la uso como referencia porque sea la mejor, la uso porque si uno las revisa, se va a encontrar con que las demandas por competencias digitales, aquellas que son de operar tecnología, de saber lidiar con las herramientas nuevas que van apareciendo, manejarlas o dominar no aparecen en esta categorización. Están embebidas en una serie de funciones que son mucho más la demanda de competencias para la transición o la economía digital. Entonces, acá es importante dar una mirada a estos dos conjuntos. Tenemos déficits enormes aún en formación en términos de manejo de Office, de Excel, de gente que consiga moverse en el mundo digital y distinguir cuando está navegando si está entrando en una página que vale la pena o no vale la pena. Digamos, o que es verdadera o es falsa o es un riesgo o no. Y todos esos elementos hoy día uno podría considerarlos como competencias digitales básicas para poder operar en el mundo del trabajo. A eso se le suman otras muy específicas que es, por ejemplo, gente que trabaja en el sector TI. Entonces, que tiene que saber programar, administrar servidores, bases de datos y demás. Y podemos seguir agregándoles cosas muy específicas como operar ciertos softwares de análisis de datos, de ciencia de datos y demás. Ahora, todos esos, ese conjunto son lo que estamos llamando competencias digitales tal vez específicas. Lo que nos interesa en una mirada del futuro es la demanda por competencias para la transición y la economía digital. Y ahí aparecen todas las que mencionamos hace un ratito. La capacidad de trabajar en equipo, de resolver problemas, de idear soluciones, ¿sí? Son lo que tradicionalmente llamamos competencias transversales. Hay diversísimas categorizaciones, del futuro, de la economía digital y demás. Pero son transversales en el sentido de que aplican a cualquier sector. Cualquier sector que se vaya a insertar en la economía del futuro, en la economía digital, va a requerir de estas competencias. Entonces, acá vale distinguir mucho. La persona que consigue utilizar o que sabe utilizar Excel para correr un análisis de datos o un SPGS para correr un análisis de datos, de aquella persona que consigue pensar en términos de ciencia de datos, ¿sí? Y cuál es su uso dentro de la organización. Son competencias completamente diferentes. El segundo va a requerir por lo menos saber de qué trata lo primero, ¿sí? Pero el segundo es central para que un proceso de toma de decisiones basado en datos sea bien diseñado. Es diferente que saber operar un solo. Esa es la distinción que estamos tratando de hacer. Pero en cualquier caso, lo que nos encontramos es que existe hoy día demanda por ambas, ¿sí? Y además desarrollar las segundas toma muchísimo tiempo. Entonces, es una demanda hoy día, son ambas dos demanda hoy día para los sistemas de formación. El otro desafío es el proceso de transformación digital interna, ¿sí? De la gestión y de los procesos. Y acá, yo me concentré un poquito en el tema de dual, ¿sí? Porque tenemos algún documento de referencia. Entonces, a la derecha lo que tienen es el ciclo que propone la OIT, el ciclo y los pilares de los modelos de aprendizaje de calidad de la OIT, ¿sí? Y a la izquierda hay una serie de herramientas que en principio podrían integrarse y apoyar este ciclo, como espacios online para cuando uno hace procesos de diálogo amplio, ¿sí? Porque después hay otros diálogos sociales que se dan más en cámaras, digamos, en espacios pequeños. Hacer el proceso de prospectiva de identificación con Big Data, pero vamos a necesitar Data primero para poder hacer eso. Los Digital Open Budget son las microcredenciales como herramientas para ir certificando los aprendizajes que se van haciendo en el espacio de trabajo. Acceso y creación de contenidos, lo que mencionaba Ilona hace un rato, es, bueno, tenemos más contenido disponible en línea, podemos accederlo más fácilmente y hoy día tenemos inteligencia artificial generativa, ¿sí? Que no estoy proponiendo que sea una solución al día de hoy, pero que progresivamente permite generar contenidos, permite trabajar sobre una parte del proceso de creación de contenidos al menos. Inclusive hoy, digamos, si alguien tiene la capacidad de evaluar lo que la inteligencia artificial desarrolla, en muchos casos se está presentando como una solución interesante, no solución de fe completa, como una herramienta interesante. Formación híbrida, ¿sí? Lo que hablábamos de poder llegar a diversos lugares, este, como nunca antes. Digamos, cuando vamos 20 años para atrás, las herramientas digitales que teníamos no nos permitían trabajar en grupos, no nos permitían tener salones, no nos permitían generar contenido en línea al mismo tiempo. Hoy día tenemos un conjunto de herramientas que permiten emular el proceso formativo en línea, presencial, ahora en línea, de forma mucho más fiel y accediendo a lugares donde antes no seguían. plataformas para gestión de empresas y aprendices, o sea, documentar, documentar no, generar bases de datos donde tengo ambos grupos relevantes para los procesos de aprendizaje de calidad, firmas digitales para generar acuerdos, espacios digitales, a ver, todos estos elementos son útiles y va a depender del contexto y va a depender mucho de la organización y las empresas, ¿sí? Pero me parecía importante mencionarlos porque en realidad se encuentran por varias cosas, porque tienen sentido en diversos contextos y porque además era para invitarlos a darles una mirada a este documento que es Digital Transformation of Apprenticeships de la OIT donde aparece esta categorización y es desarrollada además cada una de estas secciones para ver cómo efectivamente la tecnología puede o no tener sentido. Y después hay otro documento que recibimos muy recientemente que le da una mirada al hecho de que en el África subsahariana los aprendizajes lo que sería aprendizaje se da 90% de las veces en empresas y en relaciones informales. Y este estudio mira cómo es que la tecnología juega en ese proceso y eventualmente puede ser interesante algunos de los aprendizajes que se generan ahí pero no se los puedo compartir porque los recibimos muy recientemente el documento. Entonces creemos que en algunos sectores donde en América Latina los aprendizajes de hecho se dan en forma informal podría ser una referencia aunque no es lo que recomendamos. Entonces dejo por acá unas reflexiones finales de qué quiere decir todo esto en América Latina o qué puede querer decir todo esto en América Latina y el Caribe. Lo primero es observar que en América Latina y el Caribe tenemos desigualdades estructurales muy complicadas. Elegí una imagen de América Latina muy poco digital y muy más analógica justamente porque algunos de estos elementos de estas desigualdades estructurales hacen que el acceso de cierto tipo de población en ciertas regiones en particular mujeres y en particular jóvenes complique el proceso de pasarlos por procesos de formación digital y seguramente ocurra lo mismo en lo dual. Esas desigualdades estructurales se reflejan no solo en la estructuración en la distribución socioeconómica geográfica y demás sino que se reflejan en las diversas niveles de niveles no en lo que se llama heterogeneidad productiva que es que América Latina tiene un sector muy pequeño dinámico y potente de empresas grandes insertadas en sectores dinámicos y en general al resto una gran cantidad de arriba del 90% de las empresas en general están en sectores menos dinámicos poco digitalizados y demás entonces cuando nos imaginemos digitalizar esas empresas pero en particular trabajar con aprendices que van a trabajar en estas empresas es factible que se encuentren con empresas que no les demandan competencia digital y ahí hay un dilema importante un dilema y una oportunidad eventualmente los procesos de duales podrían llevar la tecnología hacia ahí ¿por qué no? pero lo cierto es que queremos que se desarrolle competencia digital en el aprendiz pero el medio no siempre lo demata el ecosistema digital demora mucho en cambiar teníamos la expectativa después de la pandemia de que íbamos a tener una inversión importante en el cambio del ecosistema digital y eso ha sido lento entonces todos los elementos que hacen desde por ejemplo gobierno electrónico o masificación de las conexiones tenemos más conexiones pero son de baja calidad eso no ha cambiado fundamentalmente y en la medida que no cambie no se presenta ni como amenaza ni como oportunidad para las empresas y para la formación profesional que quiere decir que se queda un poco trancado el proceso de digitalización y se necesitan políticas dirigidas a promoverlo y finalmente suponiendo que tenemos amenazas bien identificadas y objetivos y oportunidades bien identificadas si la formación profesional decide abordarlos y aprovecharlos se requiere que las instituciones de formación profesional y los sistemas de formación profesional se animen a correr ciertos riesgos y pasen por procesos de innovación que no les son naturales históricamente o sea les son naturales en la innovación más progresiva abordar los cambios de los sectores y demás pero no cambios radicales en su estructura organizacional en sus mandatos y en su forma de trabajar sustantivamente ese sería el último dilema y de mi parte espero no haberme pasado demasiado siempre me paso les agradezco muchísimo a todos y me disculpo de antemano porque creo que me pasé todo está bien muchas gracias Rodrigo un placer y muy interesante porque nos pusiste el panorama y nos diste ya como el punto de partida para las siguientes exposiciones expusiste las características de la transición digital en general y sus efectos tanto a nivel local nacional y regional y nos diste un panorama de los actores relevantes muchos de ellos están aquí hoy presentes cuando hablamos de la formación profesional hiciste énfasis en que la transformación digital implica oportunidades y amenazas con énfasis lo que me alegra mucho en las oportunidades no obstante también dijiste que para aprovechar esas oportunidades eso significa realizar cambios en las organizaciones del trabajo y eso sí toca a la formación profesional a la formación profesional inicial y continua porque si hablamos de la gerencia por ejemplo esa es la formación continua y eso significa que la formación profesional y las instituciones que las están desarrollando tienen que responder a los cambios y diseñar estrategias para responder en forma adecuada relacionado a las nuevas demandas del mercado de trabajo lo que me pareció muy interesante y también lo vamos a tener en cuenta para las próximas buenas prácticas que ya vienen es el tema de las desigualdades estructurales que requieren respuestas específicas y adaptadas y que ponen retos para la formación dual sobre todo si hablamos de los micro y pequeñas y medianas empresas esos son puntos bastante interesantes muy importantes y vamos a seguir debatiendo esa mañana en Latinoamérica y esa noche en Alemania muchas gracias Rodrigo y ahora ya quiero darle la palabra a una a la Kelly Teixeira del SENAC eso sería la primera exposición de buena práctica de Latinoamérica como seguramente muchos saben el Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial SENAC es un servicio social autónomo con personalidad jurídica de derecho privado de Brasil y desde hace 76 años la institución desarrolla e implementa cursos de formación profesional en todo Brasil dirigidos a las actividades de los segmentos de comercio de mercancías servicios y turismo y cuenta con una cartera de 1062 títulos distribuidos en 29 segmentos profesionales y desde su creación ha realizado más de 73 millones de cursos en todos los estados brasileños el programa de aprendizaje del SENAC regido por la ley de aprendizaje es uno de los ejemplos más consolidados en Brasil de la eficacia del sistema de educación dual que integra escuelas y empresas de los más que 500.000 aprendices activos en Brasil en 2022 unos 173.000 estaban matriculados en el SENAC lo que equivale al 33% del total nacional suficiente con esos datos quiero presentarles a Kelly Teixeira que es responsable de programas educativos y directrices del departamento nacional del SENAC y tiene un máster en planificación y gestión del turismo por la universidad de Santiago de Compostela España con un posgrado en legislación educativa y una licenciatura en turismo por la UFMG trabaja como especialista en educación profesional con amplia experiencia en el desarrollo de programas y proyectos educativos dirigidos a la formación integral la inclusión social la ampliación de la escolarización la cualificación profesional y la generación de ingresos es responsable de la gestión de los programas nacionales relacionados con la educación 4.0 y nos va a presentar ahora las iniciativas que SENAC viene llevando a cabo para acercar la formación profesional a los de los cambios del mundo de trabajo considerando en particular los impactos de la transformación digital es un placer el micrófono es tuyo muchas gracias Ilona hola buenos días a todos y a todas es un placer estar con vosotros hoy para compartir nuestras experiencias y agradecer también la alianza por la oportunidad bueno así como Rodrigo hablar después de él y de la transformación digital seguramente es un reto pero me gustaría en todo caso hablar un poco de nuestra de nuestra experiencia con la formación dual sobre todo en los programas de aprendizaje del aprendizaje 4.0 pues ahora mismo voy a compartir mi tela a ver si los veo y qué tal bueno pues perfecto de manera muy sucinta ya que Ilona ha presentado desde hace 76 años el SENAC como institución privada es la institución mayor institución en Brasil enfocada en los sectores de comercio de bienes servicios y turismo en la promoción de la formación profesional y de la educación profesional de calidad para jóvenes y trabajadores brasileños ofrecemos acciones buena parte gratuitas o aprecios accesibles en todos los estados del país en Brasil lleva como 27 estados o 27 provincias y de manera presencial o remota actuamos en distintos segmentos que perpasan de comercio gestión TI gastronomía belleza turismo y muchos otros somos una parte de un sistema comercio porque somos mantenidos por las empresas de comercio de bienes servicios y turismo y por eso digo que la formación dual para nosotros está en nuestra creación pero también en nuestra misión porque tenemos que promover soluciones educativas a favor del desarrollo de las empresas de comercio de bienes servicios y turismo así que hablar de la formación dual para nosotros es hablar desde dos puntos de vista uno de que ya estamos para esto es decir está en nuestra misión y nuestro compromiso y también porque por otra parte desde hace los años 2000 fue creada en Brasil la ley de aprendizaje ya había otras iniciativas similares antes que siempre ha trabajado en la perspectiva de la formación para el mundo de trabajo pero desde este año como una política política pública y política en especial de trabajo se fue creado en que las empresas acá en Brasil son obligadas las empresas que tienen más de siete funcionarios siete empleados obligadas a contratar jóvenes entre 14 y 24 años en lo que llamamos en un contrato especial de trabajo que envolve una parte formativa y una parte práctica desarrollada junto a la empresa esa es la política es la principal política de inserción de jóvenes y adolescentes en el mercado laboral y está totalmente basada en el modelo de educación dual y como podemos mirar en la tela y como Ilona ya ha anticipado los datos hemos mirado que en los últimos 23 años la política viene ahí con un número ascendente de jóvenes que fueron contemplados en este tipo de programa claro tenemos un pequeño decréscimo en los años 2020 en razón de la pandemia y Senai es uno de los principales actores de la política ya lleva como cerca de 33% de todo el rol de jóvenes que hacen parte de este programa y junto con Senai y es otro servicio nacional autónomo que tiene también la primacía de la oferta de los programas de aprendizaje porque también somos mantenidos por el sector productivo llevan como 70% de los jóvenes o sea para nosotros vuelvo a decir es misión pero también es compromiso con las empresas que tenemos que responder y con todo el mundo del trabajo así que dentro de esto como pano de fondo el modelo del aprendizaje dual la política pública el compromiso institucional el aprendizaje del Senac que tiene el foco de la realización de la formación técnica junto con las empresas una parte de este programa es desarrollado en Senac y la otra parte en la empresa los jóvenes que están cuando van a la empresa tienen también la supervisión de profesionales de Senac que es un trabajo muy justo puesto en plena colaboración entre el Senac y el sector productivo así que teniendo estos dos dos escenarios ahí como punto de partida el Senac siempre se buscó atento a escuchar promover una escuchativa del sector para entender los retos de la transformación y los impactos de la revolución 4.0 desde hace unos tres cuatro años sobre todo con las perdóname sí tres años más o menos sobre todo después de la pandemia y de los impactos de la revolución 4.0 Senac atento a estas cuestiones se puso a desarrollar acciones que pudieron contribuir para la transformación de nuestra forma de educar es decir por eso desarrollamos un programa llamado programa de educación profesional 4.0 que trata de una acción de reposicionamiento institucional para la transformación digital a través de la reorganización actualización modernización de nuestros portafolios y de nuestras ofertas curriculares para segmentos estratégicos de Senac empezamos con el segmento de TI en el año 2021 y ahora ya llevamos esta reformulación de nuestros currículums utilizando competencias 4.0 para otras partes como por ejemplo gestión de negocio y ahora empezamos a discutir también cómo las transformaciones impactan también en el segmento de salud uno de los compromisos de este programa de Senac que está aportado en tres grandes pilares uno de ellos es la cualización de nuestros currículums y de nuestros cursos la otra parte la mudanza de metodologías la adopción de metodologías activas de aprendizaje una parte más pedagógica y otra parte una aproximación con el sector productivo todavía más fuerte atraiendo por ejemplo players y empresas de segmentos para apoyar la actualización de nuestros currículos y utilización de metodologías comunes entonces hicimos ya como les conté en TI y una perspectiva de siempre una perspectiva de upskilling reskilling es decir pensando en las personas que desean ingresar en este mercado o las personas que ya están trabajando en el mercado y necesitan de aprimoramiento y de nuevas competencias o aún así las personas que quieran hacer una transición de carrera es decir estoy trabajando en una parte y quiero empezar a trabajar y ahora un segmento que está ahí muy muy fuerte en esta parte de la transformación digital como la tecnología y la información bueno en todo modo el programa tiene ahí un desafío de promover una formación más acorde a las necesidades actuales del mundo del trabajo como les dije un fortalecimiento todavía más próximo del sector productivo y proponer currículos que sean más atractivos para los jóvenes como traer los jóvenes que están ahí tan conectados y pero también quienes tienen gargalos o gaps otros que muchos de ellos muy alejados del acceso a las cuestiones tecnológicas entonces como tenemos ahí un pool pensamos en programas que pudieron hacer con que las competencias digitales las tecnologías sean más accesibles a los jóvenes brasileños pero también que las que les ayuden a pensar en una formación más integral es decir no solo la formación técnica pero también trabajar cuestiones como habilidades socioemocionales que permitan que 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 a la promoción de una formación más integral y desde este punto de vista los programas de aprendizaje se destacan y tienen una 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 actuación fundamental y por eso nuestro a partir del programa 4.0 hicimos un esfuerzo de repensar nuestros programas de aprendizaje y promover un reposicionamiento educativo y actualización de estos currículos claro partiendo de toda una parte del contexto socioeconómico de la industria 4.0 del y hay que considerar también sobre todo nuestra realidad brasileña la cuestión del paro juvenil de la evasión de la escuela de la escuela de la formación básica y y la 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 afastamiento de la educación a buena parte de los jóvenes entonces era una forma también de traer ellos para este contexto claro también teniendo en cuenta los alineamientos de la recomendación del aprendizaje de calidad de OIT estuvimos muy atentos desde que fueron empezados desde que se fueron iniciados las discusiones y ahora mismo con la publicación inmediatos de este año como fue recomendado por Gonzalo la necesidad de la participación todavía más amplia del sector productivo y de nuevos modelos de gobernanza el sector tiene que decirnos lo que ellos quieren para que los jóvenes que competencias son esas que formaciones son esas que necesitan para que los jóvenes puedan ascenderlas a sus puestos de trabajo y por último no menos importante la inclusión como les decía de habilidades socioemocionales porque entendemos que eso funciona como un círculo virtuoso es decir uno en pro de la economía el desarrollo de nuevas competencias mayor protagonismo juvenil las habilidades socioemocionales y uso de nuevas tecnologías como Steam por ejemplo para apoyar el desarrollo de competencias y así como un ciclo y la abordaje más educativa pedagógica a la utilización de otras metodologías entre ellas el Steam que nos ayuda y nos apoya y nos fortalece porque Senac ya trabajaba por proyectos ya tiene una propuesta educacional paltada en desarrollo de competencias y proyectos incluso contemplando proyectos integradores pero para dejar eso todavía más evidente para los jóvenes pensamos en esta metodología que pudiera incluir procesos de ideación experimentación de soluciones innovadoras énfasis en design y thinking y porque ella permite un trabajo transversal que perpasa todas las competencias que son trabajadas en nuestros programas de aprendizaje junto con eso tenemos también la preocupación en la formación integral y el desarrollo de habilidades socioemocionales y también la promoción por ejemplo de elementos que son para nosotros como instrumentales necesarios para apoyar los gaps que muchos de esos jóvenes vienen de la escuela tradicional de la formación tradicional como por ejemplo lectura comprensión de textos letramiento matemático educación financiera y la utilización y la comprensión de los recursos tecnológicos en el contexto de trabajo entonces es un cambio entre nuevas competencias nuevas metodologías y también el fato de todo eso está pensado para el desarrollo integral de los alumnos teniendo como su punto de vista su realidad social y esta acción llamada laboratorio juventudes propone los jóvenes con todas estas informaciones con todas estas preparaciones ellos pueden ahí propor proyectos que perpasan desde proyectos que miran las cuestiones vinculadas al sector productivo pero también a su realidad social como una parte de intervención social pensando ahí desde el punto de vista de la formación integral y así para tangibilizar lo que estoy diciendo desde ese punto desde esta cuestión de cómo están compuestos los nuevos programas he traído aquí dos grandes ejemplos de lo que llamamos el aprendizaje 4.0 siempre pensado una parte para la formación profesional siempre está vinculado a una ocupación la formación la preparación técnica para el ejercicio de una ocupación esta ocupación es complementada por aprimoramientos en una perspectiva de formación continua por ejemplo aquí tenemos dos ejemplos puedo prestar la formación para un administrativo pero la administrativa tiene otras competencias no solo aquellas que son las tradicionales pueden pensar en metodologías ágiles y herramientas por ejemplo de design thinking y todo eso también con lo que les decía del laboratorio juventudes que es lo que permite en alguna parte hacer la formación complementar de una perspectiva más de las habilidades socioeconómicas aparte de eso también tenemos lo que llamamos el programa del futuro de la misma forma es un compuesto de la formación profesional de la formación para el trabajo eso claro junto con la empresa en este caso tenemos por ejemplo la ocupación programador de sistemas que entre ellos tiene por compromiso desarrollar sistemas de información implementar banco de datos realizar test y manutención del sistema de información aparte del preparo para esta ocupación también hicimos la formación continua con aprimoramientos en aplicación web y cálculos financieros en paneles eletrónicas más las soft skills y también en este caso una parte de idiomas y también que para nosotros es muy importante sobretudo cuando pensamos en los jóvenes en contexto brasileño el desarrollo de competencias vinculadas a la educación financiera así que en manera general aquí tenemos por ejemplo como es que las empresas pueden participar de los programas las empresas reciben estos alumnos ellos están parte de los días de la semana en Senac parte de los días de la semana en la empresa trabajando con las ocupaciones que son desarrolladas técnicamente en naturaleza educativa por Senac y de forma general para finalizar la presentación decir que esto es una de las partes de Senac que ahora está avanzando la actualización de su portafolio para otros programas para fortalecer la aprendizaje dual y cada vez más traer para el joven oportunidad para que él pueda no solo ingresar en el mercado del trabajo pero ascender su trayectoria profesional desde la perspectiva laboral y también social es permitir para nosotros el aprendizaje es el punto de partida para este ingreso y movilidad laboral y social de los jóvenes pues nada era eso que quería compartir con vosotros muchas gracias Kelly eso es muy interesante con los tantos elementos que ya nos diste sobre el programa de 4.0 y existe mucha énfasis en la accesibilidad para los jóvenes y también diste ejemplos de qué significa para la práctica cómo se puede lograr el círculo virtuoso introducir habilidades socioemocionales nuevos módulos de contenidos inglés básico educación financiera para para que realmente se se parta se logre el punto de partida desde la realidad de los jóvenes y las jóvenes me parece que eso si tenemos más tiempo más tarde sería interesante indagar más en ese aspecto de cómo se puede realmente hacer el punto de partida desde la realidad social de las y los jóvenes cuáles serían las metodologías basadas desde iniciando con la investigación de qué se requiere hacia cómo realmente se implementa me parece que detrás hay también una problemática o un reto didáctico de realmente qué significa esas nuevas metodologías esos procesos para los y las docentes en los mismos centros de formación profesional y para los instructores o como se llamarían en cada país hay diferentes términos pero los que están en la empresa guiando a los jóvenes me parece muy interesante y quiero ya otra vez decirles a todos los participantes que el chat está abierto para preguntas que vamos a retomar luego no obstante ya quiero introducir al próximo agradeciéndole a Kelly otra vez pero que queda todavía aquí para preguntas y respuestas y pedirle la palabra a José Luis Hernández Santana del CONALEP México es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional en México y obtuvo en cinco ocasiones el reconocimiento a los 100 mejores líderes en tecnologías de información que otorga la revista Infoworld México en el ámbito profesional se ha desempeñado en muchos cargos actualmente como director cooperativo de tecnologías aplicadas en CONALEP y director de trámites electrónicos en el Instituto Federal de Telecomunicaciones de 2021 a 2023 como he dicho ha tenido varios títulos muy interesantes siempre en el marco de la tecnología de información así que es un experto y le invito a compartir ahora las experiencias del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnico de México CONALEP sobre la ciencia de datos de inteligencia artificial y el tema de la alianza con las empresas adelante José Luis sí muchas gracias Ilona buenos días a todas y todos y también bueno pues agradezco a los integrantes de la alianza la el espacio y la oportunidad para compartir con ustedes algunas experiencias que hemos tenido en el CONALEP y bueno para ello estaré compartiendo la la presentación y este y bueno pues aquí ya voy perfecto bien y y bueno estaré iniciando listo con este tema de ciencia de datos inteligencia artificial y sobre todo este este tema de la transición digital y la transformación digital que bien explicó Rodrigo esa parte ya este no estaré enfatizando no estaré abordándola este puntualmente también haré el uso preciso de los 15 minutos que se me asignaron y lo agradezco y bueno en términos generales la la transformación digital pues son toda la incorporación de estas tecnologías principalmente pues son los procesos de una organización y también lo que se busca es que desde que nace un proceso se lleva a cabo y concluya todo sea digital y de manera electrónica también puede haber algunos otros componentes de diferente índole que no necesariamente sean digitales pero bueno es un planteamiento en términos generales y por otro lado pues también hay una importancia y relevancia de esta transformación digital en la educación media pues en todas nuestras regiones en América Latina y el Caribe y para ello pues aquí hago el planteamiento de tres puntos realmente muy importantes uno es la mejora del aprendizaje con toda la incorporación de todas estas herramientas pues se tiene una mejora en los procesos cognitivos de enseñanza aprendizaje y es con la incorporación de algunas herramientas también por otro lado tenemos lo que es la preparación para el futuro y en este caso pues con la formación de los profesionales que salen o que egresan de esta forma de estas instituciones de forma profesionales y también todo esto orientado a la educación dual pues es importante todo el uso de estas herramientas por ejemplo les puedo compartir como referencia pues está que parte de esta presentación fue elaborada con inteligencia artificial para prácticamente el 50% de las imágenes no tienen problemas de derechos de autor porque también fueron generadas con inteligencia artificial que era lo que bien comentaba Rodrigo en el tema de la inteligencia artificial generativa que está a la mano ya para muchos países digamos hay algunas restricciones para otros por ejemplo en la Unión Europea la directiva en protección de datos personales pues es restrictiva para el uso de algunas herramientas precisamente por el tema del tratamiento de los datos personales y no necesariamente todas las herramientas de inteligencia artificial generativa están disponibles y hay algunas restricciones que aunque hay algunos trucos para poder saltar esas limitantes y bueno también por otro lado está el desarrollo de las competencias y para las competencias se tiene que la parte de de las habilidades que tienen que desarrollar los estudiantes o los jóvenes pues es el pensamiento crítico la colaboración y la resolución de problemas ya como parte de las experiencias que les comparto como experiencias realidades y retos algo de lo que tenemos en el CONALEP en México es el desarrollo de laboratorios de realidad virtual tenemos varios en el país específicamente aquí hago referencia a dos que están en la ciudad de México en la capital del país en donde se instalaron estos laboratorios que son espacios destinados para los para las diferentes especialidades o carreras no sólo están vinculadas con las las carreras de tecnologías como podría ser programación ciencia de datos inteligencia artificial o algunas otras de estas sino que está abierta para algunas otras y qué ventajas tiene esto bueno son espacios que se generaron de hecho estamos por actualizar estas herramientas en yo creo que aproximadamente unos dos meses y las ventajas que tiene es que se crean entornos industriales colaborativos por ejemplo pudiera ser para el tema de alimentos y bebidas en donde se puede generar un entorno o ya se tienen entornos en algunos casos diseñados como tal y pueden interactuar están en un espacio como se muestra en la imagen del lado derecho están en un espacio donde hay una retícula o una una celda en la parte superior que va identificando pues todas las personas que están interactuando en este espacio en este espacio se utiliza unos lentes de realidad virtual también una mochila y con esto pues tienen la facilidad y la posibilidad de poder interactuar entre ellos y también con el profesor el profesor les estará dando o les da pues referencias pudiera ser el caso de un motor para las profesiones de mecánica por ejemplo en donde pueden estar visualizando el desensamblado de un motor y el ensamble del mismo y con algunas particularidades entonces esta es una herramienta que dentro del proceso de enseñanza aprendizaje pues contribuyó mucho al desarrollo de habilidades y la parte del conocimiento también para esto pues participó y se vieron involucradas varias empresas entre también la organización STEM o movimiento STEM y ayudó para la definición de cómo se tendrían que ser los alcances de esto por otro lado también tenemos la experiencia y el involucramiento de algunas industrias como por ejemplo ahora Intel que la próxima exposición Carlos nos dará más detalles de la experiencia en el CONALEP pues también tenemos una colaboración muy importante con Microsoft Microsoft ha estado apoyando como seguramente lo hace también en sus países en la parte educativa pues tiene un interés por conocer muchas de las herramientas y también desarrollar habilidades o poner herramientas a disposición de las instituciones educativas para hacer uso de estas y también para el desarrollo de habilidades en el caso de los estudiantes actualmente nosotros tenemos una colaboración con Microsoft en donde se están impartiendo cursos de hecho uno de los cursos es el día de hoy se imparten cursos de inteligencia artificial y de ciencia de datos para esto son el curso más o menos ha estado durando o tendrá una duración de tres meses en estos tres meses adquirirán conocimientos sobre las habilidades de reconocimiento de patrones con inteligencia artificial esto referido a imágenes a video también reconocimiento e interpretación del lenguaje que es básicamente la parte del chat como este conocemos digamos de manera muy genérica chat de GPT o GPT o algunas otras herramientas pues que ya están incluidas en muchas de los equipos de cómputo o los dispositivos móviles como pudieran ser algunas herramientas ahora que se lanzaron recientemente como puede ser el caso de Microsoft que es este su asistente virtual que es Copilot que ya está disponible para la última versión del sistema operativo de Microsoft y próximamente el 1 de noviembre pues estará lanzando también una funcionalidad del asistente en lo que es la suite de Office también para esto nosotros en esta colaboración que tenemos con Microsoft pues tenemos una cobertura de 140 mil licencias para equipos de cómputo en donde llegamos a todos los administrativos o todas las áreas administrativas del colegio en todo el país en todo México y adicionalmente a una parte de profesores y alumnos entonces tenemos una buena cobertura y lo que estamos impulsando es el poder utilizar todas estas herramientas y bueno en esta colaboración de inteligencia artificial el curso está destinado a 2.400 estudiantes también se tiene un apoyo de 100 dólares por estudiante para poder interactuar y desarrollar algunas soluciones directamente en la nube de Microsoft y con esto también al final se estarán emitiendo mil certificaciones digamos aquí la inversión que hace Microsoft es de aproximadamente 250 mil dólares tenemos también apoyando esta parte de la transformación digital y una de nuestras realidades que tiene que ver con el tamaño de la institución y también pues la cobertura que damos hacia los estudiantes tenemos una plataforma digital de capacitación una plataforma en línea en donde esto apoya la parte de formación de docentes estudiantes y administrativos y también algo de lo que hicimos fue dividir esta plataforma había crecido tanto una está orientada hacia el interior y hacia la vida institucional y por otro lado también damos cursos de capacitación en línea al sector público y privado y tenemos para eso un nuevo desarrollo también bueno dentro de la numeralia o algunos números importantes es que para el presente año tenemos 105 cursos que están disponibles en línea y para ello tenemos 44 mil usuarios activos se utilizan algunos de los formatos más conocidos para estas herramientas que son los LMS Learn Management System y que están disponibles en internet y están aquí digamos con algunos formatos estándares que se utilizan y que bueno se pueden intercambiar entre diferentes plataformas algunas de las ventajas ahora dentro de todo lo que es nuestro ecosistema de transformación digital y hacia el final de la presentación van a ver por qué esta necesidad de poder hacer este proceso o este paso de transformación y por qué nos ha llevado a esto pues bueno dentro de esto tenemos un ecosistema y dentro de este ecosistema pues tenemos la parte del diseño de contenidos digitales que aquí algunas áreas especializadas hacen uso de eso tenemos una herramienta que es la parte medular institucional que da también es como parte de la rectoría pero también un control impresionante que también en México dicen bueno pues como el CONALE pues no hay institución tan grande también que tenga un sistema robusto y extenso que llegue a tantos estudiantes alumnos y bueno a alumnos y profesores y que también pues a través de esto nos den muchos indicadores de por dónde vamos y también nos apoyan la parte de toma de decisiones tenemos también como algunos de los puntos relevantes la formación de docentes a través de las plataformas digitales como lo comentaba hace algunos momentos tenemos recursos digitales como bibliotecas laboratorios virtuales contenidos digitales en fin y también dentro de esto llevamos a cabo procesos de evaluación digamos dentro de todo lo que es el proceso que se lleva en el sistema de administración escolar pues los volúmenes que manejamos son volúmenes grandes bien comentaba Rodrigo que también para el tema de ciencia de datos requiere big data o big data y entonces tenemos mucho de esto de hecho está en la parte de incorporación de algunas herramientas de de inteligencia de negocios o de ciencia de datos que también estamos llevando estaremos llevando próximamente pocos meses hacia prácticamente todos los planteles los 303 planteles que hay en méxico y utilizando estas herramientas y también un punto o algo una herramienta muy importante es la mesa de servicios a través de la mesa de servicios pues habemos cuatro áreas una que es la de servicios generales otra que es la parte académica y la de tecnologías que también damos soporte en todo el país y podemos atender pues varios miles de requerimientos y solicitudes que nos hacen a través de esta herramienta entonces les comentaba por el tamaño y dimensionamiento y las capacidades institucionales pues tenemos este ecosistema y todo en un entorno de transformación digital y dentro de los elementos operativos pues están todas las herramientas de electrónicas y digitales que tenemos por ejemplo para lo que es la comunicación llevar a cabo las sesiones la capacitación en línea digamos tenemos este esquema o las facilidades del esquema dual que también ahora con la pandemia pues no nos agarró desprevenidos sino que pudimos implementar el aula en línea y fuimos una de las instituciones en México que estuvo digamos como en el ranking utilizando todas estas herramientas y pues bueno estuvimos a la vanguardia en la transformación o estamos a la vanguardia en procesos de transformación digital y también para eso hay que dejar algo muy claro que siempre la parte del profesor o la parte académica nunca será sustituida o reemplazada por una máquina o por alguna herramienta de este tipo si es una actividad realmente importante que realiza el profesor frente al aula y también lo hace de manera digital y simplemente todas estas son herramientas que pueden ayudar o ayudan a todo este proceso adicionalmente tenemos que dentro del sistema de administración escolar tenemos este proceso y bueno y aquí algunos acrónimos ustedes han de disculpar estas referencias y pues también es bien sabido que en México somos el país de los acrónimos el SAE RENAPO COSFAG SH etcétera son para procesos para instituciones les ponemos muchos acrónimos y ahorita nada más haría una referencia de manera general pero este es parte de nuestro proceso también de transformación digital que tenemos dentro de uno de los sistemas críticos dentro de la institución que es el proceso empieza en registro en línea de los estudiantes para poderse incorporar y matricularse se hace un examen de selección se hace se lleva a cabo una parte de procesos dentro de esto y bueno se inicia con el proceso de inscripción o reinscripción que todo es en línea para los 320 mil alumnos que tenemos estos lo llevan a cabo en línea para ello se hace una adecuación configuración y parametrización de este sistema para asignar grupos materias en fin toda una serie de configuraciones que seguramente en los esquemas de administración y de control escolar pues ustedes llevan a cabo en sus países y luego también tenemos la parte de evaluación que llevan a cabo los docentes que también es un número considerable en estos procesos se hacen también o se llevan a cabo las evaluaciones por parte de los estudiantes hacia los profesores y tenemos también una serie de vínculos hacia otras instituciones de la administración pública federal por ejemplo aquí este término de RENAP es el registro nacional de población en donde hay una clave o un identificador que proporciona a los estudiantes y con eso se hace una vinculación y el sistema interopera y tenemos procesos automatizados estos procesos automatizados también los tenemos con lo que es la Secretaría de Educación Pública en México y una de las cosas que o facilidades que damos es también la emisión de títulos certificados todo es de manera digital todo de manera electrónica y ya son procesos que se han generado de esta forma perdón aquí me pusieron un círculo pero bueno este dentro de las lecciones aprendidas para esto pues tenemos la importancia de esta transformación digital y también tenemos como como algo algo importante dentro de este proceso pues este la formación de los cuadros académicos los cuadros administrativos para poder llevar poder llevar poder llevar a cabo este proceso también tenemos lo que es la identificación de recursos digitales disponibles en la región todo esto también tenemos soluciones en la nube un sinnúmero de herramientas digitales que se han incorporado para llevar a cabo este proceso y bueno también el uso de ciertos dispositivos en México pues nos lleva a unos niveles que no nos hubiéramos imaginado por ejemplo hay algunas entidades federativas en México como por ejemplo es el caso del estado de Morelos en donde hay un mayor número de dispositivos móviles como pueden ser celulares o tabletas que el número de personas registradas y bueno dentro de lo que es la numeralia para este año tenemos 326 mil estudiantes activos tenemos 212 grupos y módulos generados dentro de este sistema crítico que les comentaba tenemos la emisión de 69 mil certificados digitales 36 mil títulos y para lo que es uno de los registros del sistema de control escolar pues tenemos 99 millones de registros solo de este año y un dato también importante es que tenemos una información histórica dentro de este sistema de administración escolar del 2008 a la fecha de 563 millones de registros y esto pues si es un tema de ciencia de datos y también porque hemos tenido que llevar a cabo todo este proceso de transformación digital pues esto debido al volumen y la cantidad de procesos que tenemos que llevar hacia el interior de la institución y esto pues nos ha obligado a tener todos estos procesos digitales y también algo de lo que estaremos llevando a cabo y implementado dentro de la institución son estos procesos de que pueden mejorar el desempeño dentro de las dentro de la parte académica como la parte administrativa con la incorporación de soluciones de inteligencia artificial en las que estamos trabajando estamos haciendo un análisis del alcance hasta donde podemos llegar algunas restricciones y también las consideraciones en la parte del uso y tratamiento de datos personales entonces en ese sentido ya tenemos un estudio estamos trabajando en ello y próximamente pues estaremos también haciendo una difusión e implementación en todo el colegio para el uso de estas herramientas y bueno con esto quiero concluir y básicamente ya el cierre sería que la transformación digital es un reto pero también una gran oportunidad para mejorar la calidad y la equidad en la educación media superior y en ese sentido sigamos trabajando juntos con visión compromiso y pasión para que esta transformación se concrete en beneficio de nuestros jóvenes y el futuro de nuestros países muchas gracias muchas gracias José Luis muy interesante sobre todo esa variedad de prácticas digitales que nos mostraste de parte de CONALEP que desde los LMS de las nuevas nuevas plataformas de e-learning que están disponibles y que creo que dan de cierta forma respuestas a lo que lo que Rodrigo nos nos contó que es un reto la desigualdad la desigualdad estructural en Latinoamérica y eso puede ser una de las tantas respuestas muy importantes igual que hiciste mencionar la digitalización de los procesos institucionales desde dentro de CONALEP a través de la administración escolar y con sus varios ejemplos y también mencionaste la cooperación con Microsoft y las otras los laboratorios de realidad virtual que se están también ya construyendo cada vez más en los diferentes CONALEPs del país y creo que van a a futuro ser más importantes vamos a seguir antes de seguir con el próximo ejemplo o con el próximo poniente quisiera interrumpir un poco el proceso que había propuesto antes porque Kelly se va a tener que ir pronto y estamos un poco sobre tiempo por lo tanto había una pregunta en el chat que está dirigido a Kelly y quisiera aprovechar ahora el momento y ponérselo para que pueda responder todavía viene de Hilda Ugarte del INA de Costa Rica y la pregunta es si la incorporación de esas habilidades adicionales implicó incrementar la duración de los programas de formación muchas gracias por la pregunta Hilda muchas gracias y Lona bueno Hilda en los casos de los programas de aprendizaje no no implicó porque en Brasil tenemos que cumplir una carga horaria ya puesta con la ley y para estos casos no y en toda parte para nuestras otras formaciones intentamos hacer con que las habilidades socioemocionales o las soft skills esté junto con la ocupación así que no hay incremento de carga horaria en los programas de aprendizaje pero si si fuera a pensar hay que poner más luz en la parte de las ocupaciones y como ellas se complementan era lo que quería yo aclarar a Hilda y me pone también Lona enteramente a la disposición de los demás colegas que aquí están puedo dejar mi contacto en chat caso haya otras preguntas que pueda ayudar y compartir un poco más tanto por la parte del programa de 4.0 de reposicionamiento 4.0 como por la parte de los programas de aprendizaje que es un de las frentes de este programa mayor así que estoy enteramente a la disposición de vosotros muchas gracias muchas gracias Kelly y con gusto también ya podemos anunciar que como la vez pasada se va a poner en la página web de la alianza para la formación dual de América Latina y Caribe que está en la página web de OIT Sinterfor ahí en seguimiento a esta conferencia vamos a poner todas las presentaciones y ahí también si Kelly por ejemplo puedes añadir más enlaces en la misma presentación así que sería disponible para toda la audiencia que está hoy presente muchas gracias Kelly yo creo que para ti no hay más preguntas así que seguimos con el próximo expositor tengo el honor de presentar un representante de la corporación Intel Carlos Rebellón es el director de gobierno y políticas públicas para los países de Hispanoamérica Intel él lidera múltiples temas de alta prioridad en la región como el fortalecimiento de las cadenas de suministro la adopción de inteligencia artificial 5G Internet of Things AD la mejora en compras públicas y la transformación digital del gobierno Carlos es actualmente presidente o miembro de juntas de varias asociaciones de industria en América Latina por ejemplo Andy Colombia la red Best Bit CCIT Colombia Canieti México y otros y antes de pertenecer a Intel fue el presidente de los servicios postales nacionales de Colombia y el director ejecutivo de la comisión de regulación de comunicaciones CRC Carlos tiene más de 19 años de experiencias en el sector público y en compañías privadas de las industrias de telecomunicaciones tecnología y servicios en las áreas de regulación política pública compras públicas y ventas como ven es un experto altamente formado y que viene de la parte industrial o empresarial y es un placer tenerlo hoy aquí justamente para reflexionar sobre las necesidades de la mano de obra calificada desde un punto de vista empresarial y también sobre la cooperación entre instituciones de formación profesional y el empresariado y las competencias a futuro que requerimos muchas veces en nuestros círculos digamos de las instituciones de formación profesional se habla mucho de la necesidad de acercarse a la economía de cooperar y comunicarse porque es es ahí donde se generan las necesidades los conocimientos sobre las necesidades de calificación entonces tengo el honor ahora de tener unas reflexiones directamente de alguien que viene de la práctica es un gusto saludar a Carlos y bienvenido muchas gracias al CONALEP a la alianza por esta invitación y efectivamente lo que hemos acordado es compartir las reflexiones que sean pertinentes en materia de educación y formación dual en eso se centrará mi charla un poco desde la vista de una empresa de tecnología como para la que trabajo para no extenderme mucho Intel es uno de los mayores fabricantes a nivel mundial de microprocesadores o chips ahora se han puesto muy de moda con después del COVID con con todo lo relacionado a la cadena de suministro a que son un insumo crítico y México es un país afortunado donde de alguna manera existe un sistema educativo que ha permitido tener mano laboral y por tanto actividad relacionada con la fabricación de chips entonces básicamente desde Intel ya sabiendo lo que hacemos tenemos una visión muy particular de la tecnología consideramos que la tecnología debe desarrollarse y aplicarse y usarse cumpliendo cuatro principios que se haga de manera responsable es decir la tecnología para bien lo segundo y eso ya lo mencionó el profesor Rodrigo y otros que me antecedieron la tecnología debe ser inclusiva debe permear los sistemas educativos debe permear las comunidades completas de lo contrario se convierte en una generación de brecha educativa de brecha de conocimiento de brecha laboral lo tercero la tecnología debe ser sostenible es decir debemos procurar siempre porque haya un impacto neutro en el carbono una forma en que lo hacemos es por ejemplo haciendo chips más eficientes en materia de consumo de energía o trabajando con el ecosistema para que se construyan servidores y centros de datos que consumen menos agua y menos energía etcétera y lo último y esto tiene mucho que ver con la educación dual el sector privado está acostumbrado a trabajar en ecosistema y aquellas empresas que no trabajan en ecosistema se ha visto que han ido desapareciendo caso icónico de Blockbuster se va perdiendo el ecosistema todo su cadena de suministro se mueve y el consumo se mueve a lo digital y es algo que desaparece eso mismo aplica para el sector educativo el trabajo empresa escuela parte de que son un ecosistema la empresa es un demandante de fuerza laboral y el sector educativo es el que prepara en buena parte a la fuerza laboral entonces eso es lo que permite que haya tecnologías para el bien que cumplan estas cuatro funciones y la verdad los retos y las brechas que hoy existen no los resuelve solos la iniciativa privada y me voy a referir hay muchos retos pero el que más aqueja hoy a cualquier país del mundo es la falta de conocimiento o personal con habilidades relacionadas con el uso de la inteligencia artificial y hay una gran paradoja a nivel mundial la inteligencia artificial es probablemente uno de las tecnologías o aplicaciones de la tecnología de mayor uso en el mundo y que más está creciendo una plataforma de AI generativa es decir de automatización general sin un propósito único o específico es precisamente en la historia el servicio que más ha crecido llegó a en cinco días a un millón de consumidores pero a la vez este gran desarrollo está demandando una retransformación de la fuerza de trabajo de los países en solo México se estima con base en unos estudios de Microsoft que habrá en los próximos años 9.1 millones de empleos que van a requerir de alguna manera en solo México de conocimientos de inteligencia artificial y ahí está la paradoja se usa mucho su uso está creciendo la demanda por esos profesionales con ese conocimiento está creciendo pero menos del .5% de la población estos no son datos de México son de afuera probable México está aún más abajo maneja inteligencia artificial y hago énfasis en la palabra maneja porque se cree a veces erróneamente que donde está la mayor el mayor gap en profesionales o en personas con conocimiento de inteligencia artificial es gente que sepa construir una solución o que sepa de alguna manera no sé crear un chip apto para inteligencia artificial o crear de cero una herramienta de inteligencia no es donde hay mayor gap hay mayor brecha es en quien utiliza una herramienta de inteligencia artificial para construir una solución automatizada o para un usuario que en su trabajo requiere manejar lo que llamamos un usuario de implementación y aquí voy a dar un ejemplo muy simple es muy diferente el profesional y lo va a hacer a futuro en un contact center que solo sabe manejar un teléfono es muy diferente el profesional que ya sabe manejar un chatbot por ejemplo a eso nos referimos con usuarios de implementación ahí es donde está la gran brecha en los países y esa brecha afortunadamente es la que es llamada a cerrar por instituciones como el SENAI en Brasil o por el CONALEP en México porque es una brecha de técnicos y tecnólogos ¿sí? entonces eso representa el perfecto caso para cooperar entre empresa y escuela y no me voy a ir al mundo de los semiconductores porque ese es peor recientemente la Semiconductor Industrial Alliance en Estados Unidos publicó un estudio donde muestra que cuando uno toma todo el pool de personas educándose en un país como Estados Unidos que es uno de los líderes mundiales en semiconductores encuentra que del pool de ingenieros digamos o mejor dicho el pool total de la población solo 15% estudia carreras o digamos disciplinas relacionadas con STEM y dentro de ese casi tiende a cero quien termina especializándose en semiconductores y eso sucede en un país como Estados Unidos entonces eso es un gran reto pero a la vez una gran oportunidad solo lo quería poner sobre la mesa para mostrar que no solo hay estos déficits de conocimiento en áreas con la inteligencia artificial sino cuando vamos a capas más especializadas como los semiconductores eso eso es aún más crítico entonces teniendo eso en cuenta y hablando un poco de la alianza con CONALEP cuando hace sentido la cooperación empresa escuela porque no siempre lo hace no siempre en muchos casos el sector educativo puede andar solo sobre todo a veces en las áreas en las etapas más básicas del conocimiento cuando todavía el individuo está lejos del mercado laboral ahí probablemente alguien dirá que se requiere menos de esa cooperación pero cuando nos estamos acercando a la etapa de inicio de la vida laboral esto esto se hace más más necesario y en cuando hace más sentido cuando por ejemplo se requiere de una identificación más cercana y próxima de la demanda y esa demanda es dinámica típico caso de las tecnologías las tecnologías nacen crecen se destruyen unas aparecen otras mueren tenemos mil ejemplos hoy por hoy de nada sirve si alguien sabía programar no sé estos dispositivos de localización de personas eso fue reemplazado por el smartphone el fax bueno y aparecen nuevas tecnologías entonces cuando esa demanda es dinámica la única forma en que la escuela mantiene el ritmo es si la escuela está en comunicación con el con digamos quienes desarrollan la tecnología para ir entendiendo hacia dónde va esto lo segundo es que el mundo digital tiene un mayor foco en habilidades más que en profesiones ¿no? entonces eso es eso es una ventaja si estamos hablando de escuelas que saben adaptarse que salen un poco del paradigma de las profesiones es que yo tengo que formar ingenieros y economistas y tal y más bien también empiezan a entender el mundo de las habilidades eso es algo que hemos hecho muy bien con Alep con Alep estamos trabajando en crear unos trayectos técnicos de inteligencia artificial pero no sólo para la carrera de ciencia de datos son trayectos técnicos los tres últimos semestres que perfectamente también podrían servir para la carrera de informática ¿por qué no? para quien estudia matemáticas ¿por qué no? para quien estudia alguna ciencia social uno lo vive a diario en estas empresas he conocido gente que se dedica al diseño de chips y es gente que venía del diseño industrial que no tenía mucho que ver con la electrónica o personas que por ejemplo hacen validación de chips y simplemente eran arquitectos pero saben seguir ciertos protocolos entonces eso es algo muy importante lo tercero importante de la cooperación empresa escuela o que hace sentido es que se complementan la empresa siempre va a tener como una ventaja inherente a desarrollar y actualizar contenidos sobre todo por ejemplo en tecnología porque tenemos la tecnología al lado entonces para nosotros fue muy fácil conseguir expertos hace cinco años en inteligencia artificial cuando de pronto esto todavía no era tan masivo que se dedicaran a crear estos contenidos que lo crearan con base en las herramientas existentes que los mantienen actualizados por ejemplo el currículo que le hemos puesto en conocimiento a los profesores del CONALEP hace un año no tenía este componente de AI generativo o inteligencia artificial generativa ya para este año lo tiene entonces son siempre ejemplos en cambio la empresa no es fuerte no está inmersa en el entorno educativo la empresa busca trabajadores pero en realidad la empresa necesita docentes necesita estudiantes necesita que esta fuerza laboral se vaya adaptando y en eso la escuela es la que está inmersa en ello por tanto si uno piensa en esa complementariedad surgen varias formas de cooperación que estamos implementando con el CONALEP por ejemplo estos tramos técnicos para la carrera de ciencia de datos y para la carrera de informática se pueden construir de manera ágil porque damos los insumos es el CONALEP quien diseña los currículos pero al ya la empresa dar un insumo eso ayuda a que sea ágil segundo lo que se ha hablado aquí los modelos duales los modelos duales ayudan a acelerar porque de alguna manera van creando una inmersión paralela del entorno educativo al entorno empresarial los modelos de aprendices justo este mes lanzamos con el gobierno de Jalisco un modelo de aprendices donde el gobierno con recursos del gobierno de Jalisco Intel está convocando esa convocatoria está abierta profesionales tecnólogos de diferentes áreas no importa la profesión que puedan trabajar en diseño de chips y lo que hacemos es que nosotros entonces con esos recursos más nuestros propios recursos recibimos esos profesionales los entrenamos durante un año pero a la vez pueden trabajar en paralelo entonces esos modelos de aprendices son muy buenos porque se gana al mismo tiempo experiencia y conocimiento y lo cuarto lo que también es obvio es esa conexión oferta demanda recordemos que el desempleo estructural el desempleo friccional que llamamos los economistas ese de que la oferta no encuentra la demanda o demanda no encuentra la oferta en tecnología sucede todo el tiempo al ser tan dinámico el desarrollo de tecnologías la demanda es cambiante y la oferta se demora en adaptarse lo vive uno en redes sociales una época en que hay que aprender código y con código ese es el empleo de moda y demás ahora de pronto estamos hablando más es de es de tecnólogos que sepan inteligencia artificial de internet de las cosas más que solo código entonces esa conexión oferta demanda que sucede empresa escuela enriquece enriquece mucho y aquí un poco hablando de los factores de éxito porque si bien puede haber y este es el último la última reflexión que traigo si bien puede haber una empresa muy interesada en una en un cierto perfil en este caso en profesionales o en tecnólogos que sepan de inteligencia artificial sepan hacer soluciones y puede haber una empresa una escuela muy abierta a hacerlo se necesita un hay unos factores que hacen ese matrimonio clave y eso ha sido clave en el caso de nuestra alianza con Conalep primero es una las cooperaciones exitosas son aquellas que piensan en la brecha de mercado y no en la necesidad particular de la empresa puede haber muchas empresas que se acerquen a una institución como el Conalep como el SENAI como el SENA en Colombia lo que sea y la empresa dice no es que nosotros necesitamos este tipo de perfil y es un perfil demasiado específico para esa empresa eso no va a resolver a largo plazo los problemas de fondo que hablamos de brechas de conocimiento de educación si lo resuelve cuando los programas van orientados a una brecha de mercado aquí la brecha de mercado como lo mencionaba de tecnólogos en inteligencia artificial es tan grande que incluso toda esta cantidad de gente que salga al Conalep en su momento del tramo técnico que estamos construyendo probablemente muy pocos terminen en Intel pero no nos importa porque lo que importa es que haya esa abundancia del talento y que eso no genere cuellos de botella en el desarrollo de tecnología en México por ejemplo lo segundo es que los proyectos creemos y hemos vivido por experiencia propia que los proyectos deben ser sostenibles por parte de la escuela la empresa no se puede quedar entrenando la empresa está dedicada en el caso de Intel a hacer chips ahorita hablaban de Microsoft en el caso de Microsoft a desarrollar software y nube etcétera no puede ser quien se queda entrenando y ahí hemos encontrado una gran respuesta en Conalep nosotros hace muchos años por ejemplo tuvimos un proyecto que fue exitoso en su momento para entrenar maestros en el manejo de cómputo y me acuerdo ahorita que lo mencionaba el profesor Rodrigo eso todavía siguen siendo materias vigentes pero pues digamos nosotros hemos cambiado el foco a las necesidades más grandes pero recuerdo que los países más exitosos que lo implementaban eran aquellos que rápidamente apropiaban el contenido su población docente lo manejaba y lo incluía en las prácticas de aula en cambio en países donde todo el tiempo nos decían oye Intel ven y entrenanos ven y entrenanos no es que ya entrenaste unos pero bien entrena otros esos proyectos se hacen insostenibles y cuando la empresa ya decide no hacerlo más el proyecto se pierde eso es una gran ventaja como lo estamos haciendo con Conalep nosotros solo donamos el contenido entrenamos unos master teachers y de ahí es el Conalep el que va a empezar a digamos adaptar ese tramo técnico en las diferentes carreras en los diferentes estados eso es muy importante y lo último es que esto debe poder evolucionar porque si hemos dicho que el aprendizaje de la tecnología es dinámico pues los currículos deben evolucionar y vuelvo al ejemplo que daba si hace unos años estamos entregando docente en manejo del PC eso ya debe haber cambiado y tenemos que movernos a entrenar docentes en el manejo de la inteligencia artificial sin ser expertos y simplemente quiero cerrar porque el caso de Conalep y esta colaboración para tener un tramo técnico en inteligencia artificial en creación de soluciones de inteligencia artificial va muy bien y es porque precisamente ha cumplido todos estos principios de diseño que guían nuestro actuar en la cooperación empresa escuela muchas gracias muchas gracias carlos muy interesante y muy conciso porque yo sí ya me quedaba pendiente con la pregunta de cómo es cuáles serían los perfiles más idóneos para la cooperación empresa escuela cuál sería la contraparte más qué tiene que llenar de requisito la escuela o la institución de formación profesional pero al final ya diste muchos muchos elementos la capacidad administrativa y la financiación por ejemplo y creo que con este está más o menos respondido me parece muy bueno cómo dibujaste la cooperación empresa escuela quisiera hacer dos preguntas a los dos a Carlos y a José Luis sobre pues porque los dos hablan de bueno en la última presentación escuchamos que es importante hacer la tecnología inclusiva dado también los números que Carlos ahora nos mencionó un millón de consumidores hay 9.4 millones empleos nuevos probablemente vinculados a conocimientos de inteligencia artificial también me imagino incluyendo a todos los los nuevos desarrollos de transversalización de conocimientos digitales pero sólo 0.5% de la población que maneja inteligencia artificial entonces mi pregunta a los dos sería desde el punto de vista empresarial o intel en este caso y el punto de vista de Conalep cómo se puede hacer la tecnología inclusiva con los medios que cada cada uno tiene es decir Conalep como una gran institución de formación profesional técnica y intel con sus con sus representaciones también en toda Latinoamérica y diversos programas quién quiere iniciar tal vez Carlos porque es el que que acaba de hablar y luego José Luis Muy buena pregunta la inclusión tiene varias capas por ejemplo una es que ella misma no discrimine y eso es algo de lo que se ha escrito y ha hablado mucho en inteligencia artificial y por ello por ejemplo en la carrera de ciencia de datos o informática y en el tramo técnico que se ha enseñado siempre hay un componente de ética y dentro de ese componente de ética se enseña a crear soluciones y a cómo evitar que al crear al crear inteligencia artificial una solución de esta no termine generando sesgos generando problemas de discriminación el caso más típico es por ejemplo cuando la inteligencia artificial se utiliza en problemas en temas de selección de personas o si o se utiliza por ejemplo por una autoridad para entregar o no una ciudadanía una residencia hay miles de aplicaciones donde los problemas de inclusión pueden ser graves esa es una forma de hacerlo y la otra es siempre hacer un esfuerzo también desde la misma creación del programa a que este permite por ejemplo el caso de México al país entonces hemos tratado de que esto no sea solo un tema del Conalexio de México ni nada sino ojalá que llegue a diferentes estados y hemos contado con la fortuna de que lo está haciendo y uno se lleva sorpresa recientemente corrimos un concurso global de proyectos de inteligencia artificial y los ganadores salieron de Veracruz y seguro mucha gente podría haber pensado per se que los ganadores iban a salir de Ciudad de México no fue así porque las capacidades están en todo lado lo que no está en todo lado es la infraestructura los contenidos y la idea es siempre tener en el objetivo que las metas los grandes números se cumplan pero no solo en los grandes centros de pensamiento de los grandes centros educativos sino permeando a las diferentes poblaciones muchas gracias y José Luis y muchas gracias y esto tiene varias aristas el hacer inclusiva la tecnología no solo la parte de las soluciones de inteligencia artificial digamos dentro de los diferentes componentes se tienen que tomar en cuenta las características o condiciones de las diferentes personas que estarían haciendo uso de la tecnología por ejemplo personas con debilidad visual personas digamos que están con el tema de la brecha digital que no necesariamente tienen acceso a herramientas o dispositivos para poder hacer uso de estas herramientas y también por otra parte es la difusión pero si una correcta difusión de la tecnología como comentaba durante la exposición no solo el hecho de que esté la inteligencia artificial per se es que se tenga que consumir o se tenga que hacer uso de ella se tiene que hacer un análisis adecuado de cómo se tiene que utilizar digamos está el ejemplo de la empresa Samsung que ellos tenían una colaboración con una con un fabricante en el tema de uso de tecnología y de inteligencia artificial sin embargo dijeron estamos abiertos a las diferentes herramientas de inteligencia artificial ellos consumieron esta o hicieron uso de esta tecnología de inteligencia artificial y por el proceso de de este de adquisición de información y de almacenamiento digamos obviamente es el almacenamiento en la nube muchos de esos recursos quedaron disponibles para el consumo de otras personas entonces productos que todavía no salían o no se comercializaban entonces estuvieron expuestos y hubo un tema de mercado de negocio y este y de oportunidad entonces al igual en este caso para las diferentes organizaciones o instituciones por si si alguna institución trae un proyecto académico si trae un tema legal y se utiliza cualquier tipo de tecnología entonces estamos expuestos a que esa información quede público por eso también mencionaba que la directiva europea en protección de datos personales es muy estricta en el tratamiento de los datos no sólo los datos personales digamos que es donde tiene una gran fortaleza la directiva europea y el uso de esta tecnología también tiene que ser orientada se tiene que tener o se debe tener claridad por ejemplo el caso de Intel la tecnología pues también va muy orientada hacia investigación ciencia etcétera y también cubre una gama de sectores pero también aquí es importante indicar que hay algunas tecnologías que hacen consultas anónimas los documentos que se suben a estas soluciones tecnológicas son anónimas y pues sólo se requiere de un navegador de internet y también esto va evolucionando recientemente en una reunión con algunos sectores de la industria comentaban bueno ya la parte de las aplicaciones va a desaparecer ya hay un estándar en los navegadores inclusive ese estándar se identifica con un icono o con un distintivo con un logotipo y van a desaparecer toda la parte de consumo de datos de consumo de lo que es la telefonía convencional digamos ahora los planes telefónicos en los dispositivos móviles que tienen una mayor cobertura y es por donde tenemos que orientar esto ya el consumo de 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 lo que son los servicios de telefonía pues ya no están limitados por ejemplo en América del Norte podemos hacer llamadas a Canadá Estados Unidos y México como si fuera una llamada local también el uso de datos a través de los dispositivos móviles llámese celulares también ya se va a romper esa barrera y vamos a pasar a otra etapa que es la de video en video se estará ahora consumiendo por minuto el video porque todos los servicios van a desaparecer o van a migrar de chat y se van a ir a video todo esto pues tendremos que estar preparando también a las nuevas generaciones para dar este paso entonces en conclusión si hay que orientar la tecnología el uso pero también hay que poner bien claro las restricciones o limitantes para el uso de estas herramientas y los riesgos que pudiera haber en determinado momento gracias muchas gracias perfecto una muy breve pregunta con por favor una muy breve respuesta a Carlos de Hilda Ugarte INA al que se llaman o le llaman un tramo técnico es un bloque de especialización pregunta en el chat si efectivamente es es un es un componente que va en en los últimos semestres de una carrera donde se va se va a brindar un contenido más especializado y aplicado frente a a lo que es un ciclo básico o sea en otros lugares lo llaman el ciclo especializado versus el ciclo básico tiene diferentes nombres pero pero más o menos esa esa es la idea del tramo técnico muchas gracias pues estamos un poco tenemos que correr con el tiempo porque todavía tenemos tres puntos muy interesantes así que se los agradezco mucho su participación a Carlos Rebellón José Luis Hernández Santana y Kelly Teixeira que ya tenía que irse muchas gracias otra vez y ahora vamos al segundo bloque de buenas prácticas iniciando con un ejemplo de medios inmersivos y su uso didáctico en la formación profesional dual en la industria y en el sector de artes y oficios perspectivas de un centro interempresarial en el contexto de las cooperaciones transnacionales largo título ese ejemplo viene de la Sociedad Sajona de Educación para la Protección del Medio Ambiente y las Profesiones Químicas de Dresden del señor Jens Hoffman él es responsable de proyectos de digitalización en institución educativa interempresarial en Dresden Alemania y desde 2017 trabaja con realidades aumentadas y realidad virtual en la formación práctica su lema es porque lo sencillo es sencillo así que le invito ahora a tomar la palabra y presentar dos ejemplos de medios inmersivos aquí que se llaman DG4WET digitalización para formación profesional traducido sería y el otro proyecto se llama DIOS no sé bueno es DIOS es un acrónimo y el nombre parecía apropiado ya que se trataba de un proyecto transnacional donde había varios idiomas involucrados y en inglés DIOS es el acrónimo de Didactic Innovation Labs o en español laboratorios de innovación didáctica y como he dicho en la que participaron cinco países de la Unión Europea así que le doy la palabra a Jens Hoffman muchas gracias un momento un momento hola y buen día me complace recibir la invitación para mostraros lo fácil que es incorporar las últimas tecnológicas en la formación práctica en el campo de la industria y la artesanía es mi primera presentación en español y hoy les mostraré con qué facilidad se pueden integrar los medios inmersivos en la formación profesional yo trabajo en el centro de formación profesional interempresarial con 65 empleados en Dresde Alemania Existe desde 1949 y es una sociedad limitada Nuestro negocio principal es la formación profesional y la formación continua en la industria y la artesanía Desarrollamos y transmitimos nuestro know-how a través de proyectos educativos nacionales e internacionales Nuestra actividad principal es la formación práctica en el sector de la gémica farmacéutica y biológica Contamos con medianos laboratorios y equipos que cumplen con los instantes industriales también formamos pintores En el sistema de formación dual el núcleo son las empresas que forman trabajadores cualificadores en su mayoría estudiantes porque normalmente hay dos lugares de aprendizaje la empresa de formación y la escuela de la formación profesional Nosotros como centro de formación interempresial somos proveedores de servicios para las empresas Lo especial de Alemania es que son los interlocutores sociales los que desarrollan y modernizan los planos de estudios no los ministerios Esto significa que se pueden mablar bien las necesidades de la economía Ahora les mostraré cómo pasa de los medios didactos tradicionales como las pisadas blancas al uso de gafas inteligentes Lo explico mediante cuatro preguntas ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y dónde? La pregunta del por qué La modernización de los planos de estudio Desde 2018 las aproximadamente 327 profesiones formativas que existen en Alemania se han ido modernizando progresivamente Esto tuvo lugar en el 2020 en el área del laboratorio químico Esta modernización es necesaria y promovida entre otras cosas la enseñanza y aprendizaje con apoyo digital Las nuevas técnicas tecnológicas están cambiando la enseñanza y el aprendizaje Es importante encontrar usos que apaiten una mejor enseñanza y aprendizaje La pregunta de ¿Qué? ¿Todos ustedes conocen los discertos CD-ROM USB PC y portátiles En esto se basan las gafas inteligentes Hay dos tipos De realidad aumentada Aquí la realidad visible se enriquece con información digital Está disponible entre otras cosas para smartphones con la aplicación IKEA y para coches con los que el prisas muestra la velocidad Las gafas de datos permiten tener ambas manos libres durante las actividades prácticas para, por ejemplo, apoyar el soporte en tiempo real y transferencia de conocimientos técnicos de realidad virtual Aquí estás en un entorno completamente programado y digital Esto se autoriza en la formación de pelotas y en la formación en seguridad laboral en los oficios El uso de la realidad virtual resulta especialmente útil para tareas gozosas o peligrosas Y la pregunta de cómo Es importante en el proceso de formación resolver problemas pedagógicos con el apoyo de tecnologías educativas adecuadas Esto incluye feras de bajo umbral sin esfuerzo de programación utilizando realidad aumentada Todo lo que se necesita es una barra de datos como Microsoft HoloLens y la aplicación Microsoft Guides Esto se puede utilizar para crear rutas de aprendizaje individuales para por ejemplo ensinar una máquina Cómo esto se puede liberar en un momento y esta también incluye programación de software personalizada para realidad virtual El objetivo es practicar el uso de colores caros y pintar una prácticamente antes de empezar a práctica y ahora el vídeo sobre el uso de realidad virtual con la formación práctica de pintores me parece Parece que se cayó. Sorry. Otra vez. Ahora bien. Gracias. 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 A continuación se muestran las distintas opciones para utilizar la realidad aumentada, así como video de 360 grados y sensores inteligentes. Gracias. 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 Nuestros escenarios de aplicación se desarrollan en nuestro laboratorio de enseñanza y aprendizaje de emulaciones didactas. En el laboratorio, formatores internos y externos pueden probar diversas tecnologías educativas como la realidad aumentada y la realidad virtual. Se desarrollan en conjunto en conjunto de aplicación directamente útiles. Esto nos permite consolidar estructuralmente nuestro know-how. Nos complace compartir este conocimiento único en el marco de colaboraciones internacionales porque compartir esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jens. Lastimosamente, el sonido estaba un poco mal y trabado un momento, pero yo creo que quedó claro. Hay dos ejemplos que vimos de cómo se podía usar medios inmersivos en dos áreas. En el sector químico y pinturas, es decir, técnico, químico y oficio de pintor y cómo eso puede ayudar en la enseñanza directamente. Porque en general, y ahí ya quiero dirigirnos hacia la próxima reflexión de Hans Jung Lindman, la temática es también cuándo usar todos esos nuevos medios. A veces parecen, bueno, por la atractividad para atraer a jóvenes interesados como digital natives en juegos, digamos, digitales. Parece oportuno, pero no siempre es así. Pero sí hay momentos donde vale la pena tener medios de realidad aumentado o realidad virtual para realmente aprender cosas que será demasiado difícil enseñarlo sin estas tecnologías. Así que me complace ahora darle la palabra a Hans Jung Lindman, que es consultor de cooperación internacional con fuerte experticia en educación y formación profesional, formación técnica, que ha trabajado durante muchos años en México, Guatemala, Perú, Costa Rica, El Salvador, desde Argentina, Nigeria y Kirguistán en varios países. Hasta 2017 ha sido parte del Ministerio de Educación en el Ministerio de Educación en Berlín como director de formación de docentes y maestros y también docente técnico en un instituto de formación profesional. Él es egresado de la Universidad Técnica de Berlín con estudios de posgrado en pedagogía y didáctica aplicada. Y ahora le invito a explicarnos sus buenas prácticas del ámbito del sector de construcción con la profesión de delineante civil y el uso de metodologías digitales. Bueno, buenos días. ¿Me pones la presentación, Ilona? Sí, lo voy a intentar. Perdón. Bueno, vamos a la tercera, Ilmina. ¿Se puede ver? Sí, tienes que ir a la presentación. Yo sí lo tengo. No sé, ¿se puede ver bien o no? En mi caso. Se puede ver, pero no en formato completo. Tienes que darle... Pues yo lo tengo en mi... Según yo, yo lo tengo en formato completo, pero puedo intentarlo para ahora. Bueno, comienzo y así lo vamos a ver. Bueno, mi presentación sigue un poco que hemos visto ahí desde Dresden. Estas son nuevas tecnologías que realmente encuentran la realidad de gente que trabajan con manos en la industria. Y bueno, yo lo quiero explicarles un poquito que está cambiando para gente que llamamos dibujantes que históricamente usaban, bueno, la regla, lapiz, tinta en dos dimensiones, haciendo sus planos para planificar una construcción. Bueno, el enfoque didáctico es interesante que históricamente, paso a paso, construimos con el joven que está aprendiendo la idea y el diseño de un edificio. Esto pasó durante tres años y él dibujando, dibujando, así lo aprendió. Este ya hace 20 años cambió, él dejó la lápiz y la regla y puse frente a la computadora y teníamos programas como AutoCAD que él estaba dibujando. Lo que es nuevo hoy en día es una tecnología que se llama BIM, Building Information Modelo, y esa tecnología tiene el reto de hacer dos niveles de digitalización a la vez. Por un lado, el contenido, para decirlo así, es digital, porque hoy en día se construye en la planificación de una casa, un gemelo digital, y este se construye en la nube, y este está prácticamente hoy en día en cinco dimensiones, son las tres dimensiones que conocemos, más la planificación del costo y el procedimiento de la obra. Bueno, en futuro, estos van a tener dos dimensiones más. Les digo un ejemplo, el edificio, una vez que está construido, sigue relevante el gemelo digital. Por ejemplo, la empresa que tiene que limpiar dos plantas de oficinas, quiere planificar su trabajo, va al gemelo digital, es decir, va a la empresa que administra este gemelo digital, y va a pedir los planes para hacer su planificación, qué equipo tiene que limpiar qué y cómo. Es decir, esta tecnología es más allá de la construcción, también va a acompañar el uso del edificio. Puedes dar la siguiente filmina. No me funciona. Lo voy a intentar otra vez. Bueno, así voy a seguir hablando. Bueno, lo interesante es hoy en día cómo aprenden los que tienen que dibujar los deliantes en tres dimensiones. Entonces, históricamente empezaron, por ejemplo, un plano de un piso o algo, un detalle. Y hoy en día es así, desde el inicio, el chico tiene que trabajar en el gemelo digital, es decir, en las tres dimensiones. El problema es que un chico que está, por ejemplo, en el segundo año de su formación, él no tiene una idea que es el edificio completo. Y el segundo punto es que esta nueva tecnología permite que las distintas personas al mismo tiempo trabajan en el gemelo digital. Este se ve aquí, por ejemplo, a la derecha vemos la construcción y abajo vemos la planificación de la tubería dentro de un edificio. Al mismo momento están trabajando en este y al tercer punto a la derecha vemos que tienen que dibujar y construir algunos detalles. Claro, los ingenieros están planificando esto, pero ellos lo tienen que ejecutar. La gran ventaja de esta tecnología y por eso esta tecnología va a ganar es que con esta tecnología los distintos planificadores los puedes poner en una simulación conflictos que, por ejemplo, donde los que planifican los suelos no tienen en cuenta correctamente los agujeros. que necesita la tubería, es decir, el management de conflictos y es que en la actualidad con un edificio van a salir a 150, 200 conflictos y estos conflictos en la simulación están que trabajar. prácticamente en el pasado, esto pasó en la ejecución de obra que se di cuenta que algunos puntos había conflictivos entre distintos trabajadores que tienen que hacer algo así. por ejemplo, el agujero es demasiado pequeño, hay que hacerlo más grande, todo esto hoy en día se puede hacer en la simulación, en el gemelo y allí después hay que corregir todos estos errores. este por un lado, este por un lado es trabajo de arquitectos y ingenieros, pero la ejecución en todo este es trabajo de los dibujantes. y el problema es que entramos en la formación que en el segundo o también el tercer año, el dibujante no tiene en la cabeza la idea cómo se ve el edificio completo cuando está lista. porque claro, ¿de dónde puede saber él este? Aquí tenemos un conflicto trabajando en la realidad virtual y la realidad de la obra él no sabe y este es difícil de orientarse en este sistema. ¿Qué es la solución? La solución nos da la formación dual. ¿Puedes darme la próxima filmina? Bueno, ¿qué estamos haciendo? La pregunta es ¿cómo se crea la imagen del edificio en la cabeza de los aprendices? Y esto resolvemos con la formación dual que por un lado la escuela habla con la empresa y en la empresa es importante que el chico está trabajando en edificios que realmente están en la ejecución. Y así hicimos unos acuerdos que los chicos, por ejemplo, cada miércoles con el ingeniero van a la realidad, a la construcción, de ver el edificio en su fase de construcción y ver la realidad y de esta manera tener un poco más claro que él está haciendo en la realidad virtual. Esto hay que acordar entre la escuela y las empresas que por ejemplo una empresa da un gemelo digital a la escuela en que pueden trabajar lo real y por otro lado que la empresa realmente está sensible para esto, y es que los chicos en que los chicos en su formación no tienen en su cabeza toda la idea de un edificio y este poco a poco hay que crear. Y con esta forma dual que realmente van a la construcción, hablan con los trabajadores, ven ahí todo cómo se está construyendo, ven los materiales, ven los problemas y así regresan a su gemelo digital y siguen trabajando ahí. Esto nos dio bastante éxito en todo de hacerlo así en conjunto con las empresas de realmente los jóvenes saben qué está pasando en la realidad virtual en que cada día están trabajando. Bueno, esto hasta aquí les quería presentar y bueno, yo tengo una pregunta de mi parte a todo el público. Normalmente lo que he visto es que con estas tecnologías están trabajando los ingenieros y los arquitectos y ellos mismos comienzan a dibujar y me interesa en dónde y cómo están formando dibujantes en América Latina en estas nuevas tecnologías 3, 4, 5 dimensiones. A ver, si tenemos algunas respuestas, si no, si ustedes tienen preguntas, por favor. Pues se los pido que pongan eso porque eso sería como un pequeño survey, que lo pongan en el chat porque sí sería muy interesante ver, bueno, responder a la pregunta y la forma más sencilla es que lo pongan en el chat, por favor. Muchas gracias Hans-Jürgen, dado el tiempo quiero seguir directamente al próximo presentador y luego darle ver si podemos responder dos o tres preguntas más todavía. Porque ahora les quiero presentar a Andrés Müller, que es el director general adjunto de la CAMEXA y apoya con su equipo desde hace 11 años en la implementación y el fomento de programas de educación dual para empresas, organismos empresariales, escuelas vocacionales, así como a gobiernos estatales y al gobierno federal de México. CAMEXA es la segunda cámara bilateral más grande en México y parte de la red de las 94 cámaras de comercio en el exterior de Alemania y coordinados por la red de las cámaras de comercio e industria de Alemania, que tiene la responsabilidad por ley de acompañar empresas y aprendices en sus programas duales en Alemania. En los últimos 11 años CAMEXA en México ha formado a más de 2.000 actores de la educación dual en México y ha certificado a más de 3.500 estudiantes y aprendices del modelo alemán y el sistema de educación dual en México. Su presentación se enfoca como se han incluido los conceptos de digitalización y desarrollo sostenible en la maestría de la educación dual, que en Alemania se llama maestra. Adelante y bienvenido a Andrés Müller. Muchísimas gracias, Ilona, si me escuchan y si ven la presentación. Excelente, muchísimas gracias. Pues muy contento poder estar el día de hoy con ustedes y les agradezco mucho a la alianza, la invitación. Ya está pasando la presentación. Gusto también ver a Hans aquí en su presentación y a los demás colegas que nos conocemos para promover todo el tema de educación dual en toda Latinoamérica. Un gran gusto. El tema de hoy que quiero tocar es enfocarnos en el siguiente paso de la educación dual. En México tenemos el gran privilegio de poder haber ido ya a ese paso, dado que tenemos una gran planta industrial que tiene necesidad de justo dar ese siguiente paso. Y ya llevamos unos tres generaciones, pero quiero empezar con un concepto, un poco que está el título de la presentación que se llama Twin Transition o Transición Gemelar, que son los dos grandes temas que ya lo mencioné al principio, Ilona, del desarrollo sostenible y la digitalización que van muy de la mano y que son los principales retos a los que se enfrenta la industria hoy en día. En Alemania tenemos algunos otros más, pues ahí también tenemos el reto demográfico que ustedes afortunadamente en Latinoamérica todavía no lo enfrentan. Tienen justo esa gran cantidad de jóvenes con tantas ganas de querer trabajar. Entonces voy a introducir esos dos temas de digitalización y de desarrollo sostenible y después presentarles qué es esa maestría de la educación dual, lo que llamamos en Alemania el Meister, que es principalmente una formación, una capacitación continua para los mandos medios en la industria. En ese caso, pues también hay obviamente los maestres en la parte de los artesanos que ellos se dirigen más a la generación de pequeñas y medianas empresas. Entonces vamos a empezar con el tema de digitalización. Puse aquí las tecnologías principales que nos están con los que tenemos que enfrentar, los jóvenes se tienen que enfrentar actualmente en la industria, en Internet de las cosas, las plataformas, el metaverso, la industria 4.0, que ya es la aplicación, la producción, la inteligencia artificial, blockchain, civil seguridad y government, que son temas que ya lo vimos. Pero vamos a ver un poco cuáles son las competencias y tecnologías que están vinculados, ¿no? Para tener Internet de las cosas, pues tenemos que medir, necesitamos conectividad, entonces necesitamos sensores, necesitamos personas que los puedan instalar con sentido, ¿no? Donde entran, también los que pueden sacar esos datos que manejan software como Solid Edge, etcétera, de Siemens o de otros, pues en ese enfoque de saber qué hago con esa información que genero dentro de mis ámbitos donde se comunican las cosas. Y, pues para que funcione, pues también necesito conectividad, pues ahí también necesitamos muchas competencias de instalación de ya de los equipos 5G, que pues que son, digamos, vamos a necesitar mucho más equipos, ¿no? Como antes, eso es el, digamos, el tema de 5G, es que pues es mucho más ágil, mucho más cercano, pero mucho más equipos, ¿no? Entonces, ¿cómo implementarlos? ¿Dónde? Etcétera, pues si necesitamos esas competencias. En el tema de las plataformas, pues tienen que manejarlos a los graditos, pero también un gran tema es cómo actuamos socialmente y sanamente en esas plataformas, que sean las plataformas sociales, pero también dentro de las plataformas de venta, por ejemplo, ¿no? Que ahí, pues el gran día son obviamente, son las plataformas de Estados Unidos, que sea Amazon o los demás o también Facebook, por ejemplo, lo que es el universo meta o el metaverso, como se están llamando. Entonces, esa interacción para que pueda lograr negocios, ¿no? Que es ya más un tema de competencias para los administradores, para los de venta, etcétera. Entonces, ya cuando ya vamos al tema de la producción, pues ahí es el gran reto, ¿cómo vinculo la realidad con la virtualidad? Entonces, pues ya existe en eso lo que llaman los gemelos digitales. Ya se mostraron algunos ejemplos aquí el día de hoy, donde ya la realidad está en la virtualidad, pero al final de cuentas, pues lo tengo que bajar de nuevo a la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo logro? Y ese es el tema que vemos principalmente en el tema de la industria 4.0, ¿cómo logro esa vinculación de la realidad con la virtualidad? Y ¿cómo uso ambas partes? Porque no podemos dejar ninguna. Al final de cuentas, un producto se produce con recursos, con insumos, con personas. Entonces, ¿cómo logro esa integración entre lo real y virtual? ¿No? Es una competencia sumamente importante. Pues ya se habló mucho aquí de inteligencia artificial, de blockchain, que nos va a ayudar mucho en lograr también, si se usa bien, como se hace, por ejemplo, en dos países bálticos, ¿no? Que tienen mucho avance en todos esos temas de e-government también, y donde el blockchain es la base para generar nuevos esquemas de lograr transparencia, de bajar los costos de transparencia que existen actualmente. Pero para poder hacerlo, pues necesitamos esas competencias de manejo de datos, de cómo creo transparencia, y ahí entra el tema de ciberseguridad, ¿no? Porque los agentes de ciberseguridad nos dicen cero tolerancia, ¿no? Porque si quieres seguridad, pues ya no puedes interactuar con nadie. Pero bueno, eso no va a funcionar, ¿no? Es irreal. Entonces, la creación de confianza entre las instituciones, entre las personas, es una competencia sumamente importante para que podamos funcionar, ¿no? Y obviamente, justamente los que son los responsables siempre van a decir, no confíes, pero si no confiamos, pues no vamos a lograr nada, ¿no? Entonces, si tomamos el tema del gemelo digital, ¿no? Para que una empresa de maquinaria le dé sus datos a otra empresa que genera un gemelo digital de eso, pues tiene que crear confianza entre los dos, porque les va a dar todos los datos. También, si alguien ofrece un gemelo digital, pues va a tener todo el concepto, todos los secretos industriales de una empresa, porque pues está en la nube ahí. Entonces, ¿cómo creo esas confianzas, esos ecosistemas de afinar esos resultados? Tenemos que generar esos ecosistemas donde existe la confianza, donde podemos colaborar en un mundo virtual. Y pues ahí sí es un gran tema, obviamente, lograr esa colaboración que culmina en los ecosistemas, pero también necesiten el orden de regulación del Estado, y ahí entra el E-Government, para lograr que esa colaboración, si no está cumpliendo alguien, pues sí tenga consecuencias claras, ¿no? Entonces, eso es un poco el universo que vemos nosotros en los temas de los competentes digitales. Y ahora el tema del desarrollo sostenible, de hecho vemos que la digitalización es parte, ¿no? En los últimos años se ha hecho de moda mucho el término de ESG, ¿no? Que es Environment, Medio Ambiente Social y los sistemas de gobernanza, ¿no? Porque viene de la parte financiera. Entonces, para ello sí, obviamente, es muy importante que haya una gobernanza funcionando, pero se pierde un poco de la vista, la importancia de los tres columnas que tiene el desarrollo sostenible de estos inicios, que es el económico, el medioambiental y lo social, ¿no? Entonces, sobre gobernanza se cambió un poco por lo económico, pero hoy que estamos justo en ese enfrentamiento de la digitalización, de la disrupción en los mercados económicos, y no lo cuidamos, y no tenemos, estamos enfrentados, aquí también mencionaron los diferentes niveles, ¿no? Un gerente, pues sí, necesita esas habilidades de agilidad para poder reaccionar, etcétera. Ya a nivel técnico, pues sí, se tiene que aumentar también esas habilidades, tanto de colaboración, porque todos los tienen que ya colaborar con otras áreas, es un nuevo mundo, y la otra es, pues, ser ágil y poder reaccionar, reaprender, aprender, bueno, primero, aprender, desaprender y reaprender, ¿no? De manejar, pues, ese ciclo. Entonces, pues, nosotros definimos desarrollo sostenible, un enfoque integral, entonces, que estamos englobando, pues, los tres temas económicos, medioambiental y social, que sea medible, y ahí entra mucho en todo el tema de digitalización, donde se mete, ¿no? La gran ventaja de la digitalización es que hoy en día, pues, a través de la digitalización podemos generar muchísimo más datos que hacen real o nos dan datos reales de cómo estamos avanzando, ¿no? Y, finalmente, que sea aplicable. Eso también es un gran tema, como el desarrollo sostenible tiene un gran abanico de temas. Es muy importante tener metodologías, cómo reduzco la complejidad, para saber qué es realmente relevante para mí y dónde empiezo, ¿no? Y, pues, el equilibrio entre los tres, entre esos tres pilares y tomar en cuenta tanto a nuestras necesidades, las generaciones que estamos actualmente aquí y, obviamente, también las generaciones en el futuro. Ahora, un poco a la parte educativa, ¿cómo nos estamos imaginándonos todo un sistema? Porque, pues, obviamente, en Alemania todo el esquema dual es un esquema laboral, ¿no? De parte de la parte de nosotros tenemos una ley de formación, perdón, una ley laboral para jóvenes que muchos países en Latinoamérica no cuentan con algo así, pero por lo menos en México no lo contamos. Entonces, en vez de ser un proyecto laboral, en los países latinoamericanos normalmente son proyectos educativos, ¿no? Entonces, parte de la institución educativa. En Alemania, pues, el joven tiene que buscarse primero una empresa y después va a la escuela. La relación laboral es anterior. Y aquí en México, por lo menos, y yo creo que también en varios otros de sus países, la relación primordial es que es una relación entre una escuela y un estudiante que después se suma a la empresa, ¿no? Entonces, justo estamos ahora buscando cómo en México podemos construir dentro de la parte académica un esquema que sea continua desde la media superior hasta la superior y culminando justo en esa capacitación, que actualmente es capacitación laboral, pero puede también convertirse en un proceso académico a través del ingeniero profesional, lo que estamos buscando. Entonces, iniciar desde, a lo mejor, la secundaria y el primer año de media superior con un pre-dual, empezando a explicar para que entiendan bien qué es la educación dual y también fortalecer los conocimientos básicos que a veces no los traen, con matemáticas, entendimiento de lectura, etc. Luego, considerar la formación dual en media superior, que aquí vimos ya con Alep y muchos otros, como está ese cita en varios subsistemas en México, como un semillero de talento para las empresas. Y justo las unidades tecnológicas en México tienen un siguiente eslabón que llaman el técnico superior universitario, donde vemos eso más o menos el nivel como los técnicos en Alemania. Y después una contratación ya en el trabajo y, pues, obviamente capacitación laboral para lograr temas, especializaciones, innovaciones, el upskilling, ¿no? Principalmente que pasa en ese eslabón y justo que culmine en la maestría del dual, que es más o menos en Alemania, por lo menos en el marco europeo de calificaciones, se ubica en un bachelor, que sería más o menos un ingeniero aquí en México, y logremos esa homologación con el maestro y una ingeniería profesional. Y justo el chiste aquí es que, pues, hay un camino de ir y venir entre academia y mundo laboral, que no tengan necesidad, porque tenemos muchos que van a la formación dual en México y salen porque quieren ir a la universidad. Entonces, que haya un camino desde el inicio, que no hay esa pierde, a veces, de las inversiones de las empresas en los jóvenes, cuando se vayan, pues, que se queden algunos años trabajando y luego siguen con el TSU y luego con el ingeniero, etc. Entonces, eso es un poco el objetivo que estamos buscando. Pues, el maestro lo trajimos, bueno, en Alemania es el siguiente paso, ¿no? En Alemania lo sabemos fácil, no les permitimos ir a la universidad, entonces ya no hay ese camino, pero, pues, es justo ese camino de subir. Lo trajimos en 2018 con BMW al estado de San Luis Potosí, ya llevamos tres generaciones, la cuarta inició ahorita en septiembre, ya también se subieron otras tres empresas. Y aquí rápidamente un poco qué es el contenido que tiene, lo diseñamos modularmente para que también, pues, los jóvenes o los participantes, que normalmente son trabajadores de las empresas, pues, tengan esos, esa es la forma también, si no pueden culminar el proceso, pues, ya tienen por lo menos algunos módulos, cada módulo es certificable en sí mismo. Entonces, les damos, porque normalmente son trabajadores, entonces les damos una introducción como un preparado ético de consideración de principios científicos y técnicos, gestión empresarial, sistemas de procesos de producción, seguridad en el trabajo, gestión y desarrollo de personal, eso es sumamente importante, porque aquí también, pues, se vuelven formadores, ¿no? Porque normalmente en Alemania los maesters son los clásicos formadores o instructores empresariales para los estudiantes duales, entonces también estamos generando, pues, esas personas que son responsables de llevar a cabo la formación dual en las empresas. Luego, la cooperación operativa, que, pues, ellos son el eslabón, ¿no? Normalmente en el piso de producción, pues, son los jefes de un área, entonces, pues, reciben insumos, los convierten o los transforman y, pues, los entregan a otra. Entonces, esa cooperación operativa es sumamente importante. Costos, obviamente, pues, ya tomar esas responsabilidades y calidad y gestión de proyectos, ¿no? Pues, ustedes tienen que nuevamente implementar proyectos como líderes en sus áreas. Y ahí ya entramos ahora en los temas que agregamos ya en esa cuarta generación, tanto el módulo de desarrollo sostenible como de industria 4.0, que es muy relevante, principalmente, es ahora en el tema de mecatrónica. Pues, mecatrónica vemos como la base ideal en ese momento, porque, pues, contiene todas las competencias que en la industria se podrían usar. Eso le está a una gran flexibilidad, ¿no? Pues, está metal, está electricidad, está la automatización, y junto con todos los temas de industria 4.0, pues, ya llegamos a una alta flexibilidad de esos líderes en las organizaciones. ¿Cuál es este perfil de ingreso a la que queremos llegar? Pues, por un lado, son los líderes de procesos, son supervisores, pero también son un poco, entonces, ahí tienen como una función horizontal, ¿no? Pues, ellos, como ya lo dices, son los colaboradores, son los que colaboran de una parte con otra dentro de la línea de producción. Pero también son los que bajan, y ahí es vertical, desde arriba, las políticas que pone la dirección general, la bajan a las personas que son, de los cuales están a cargo. Entonces, y justo ahí la gran importancia que ellos tengan esos conocimientos de resolver sostenible y de digitalización, porque, pues, ellos van a ser esos agentes de cambio, que cualquier cambio que se enfrente a la empresa, pues, ellos lo pueden realmente realizar, ¿no? Porque tienen todas esas herramientas, porque saben cómo formar la gente, saben de tecnología, entonces, son los ideales para enfrentarse y dar esa, lo que platicé al principio, pues, esa agilidad de la organización para que los cambios que nos van a, o que nos van a enfrentar en el futuro, pues, ellos los pueden realizar y pueden llevar con ellos a la gente que está trabajando en la organización. Entonces, ya, con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Andreas. Me parece fabuloso que ahora incluso ya tenemos el vínculo, uno, como trayecto profesional hacia el técnico superior universitario, técnico en formación dual alemana, en un trayecto profesional. Eso soñamos mucho, de que el camino va de la formación inicial a la formación continua y que no se restringe un profesional que inicia en la formación profesional en otro nivel que puede ir adelante. Además, demostraste con la presentación cómo se conectan el tema de sostenibilidad y digitalización. Muchas gracias. Lamentablemente, estamos muy cortos de tiempo. Quiero hacer énfasis que algunas respuestas ya están en el chat. Algunas respuestas a la pregunta de Hans-Jürgen Lindemann están en el chat. Algunos ejemplos de uso de tecnologías se pusieron en el chat. Jens Hoffman también respondió exhaustivamente a una pregunta. Lo que yo estoy viendo es solo me queda una pequeña pregunta, que era la pregunta si en el desarrollo de programas están de alguna manera poniéndose en práctica las pautas de accesibilidad contenido web. Así que, ¿cómo se están tomando en cuenta los Web Content Accessibility Guidelines en el desarrollo de sus programas? No sé si alguien puede dar una breve respuesta a esto. Esa fue muy general a todos los expositores. Herr Hoffman, la pregunta va a ver si las Web Content Accessibility Guidelines por lo que hayan quedado en los programas con la creación de programas con la creación de programas en el proyecto. ¿Puedo decir que se están tomando en el proyecto? ¿Se está dano de programas? ¿Puedo decir que se están tomando en el proyecto? Sí. ¿Puedo decir que se está tomando en el proyecto? guideline todavía no se están usando, pero a futuro se está planificando en hacerlo. Estoy viendo que muchas personas ya se tenían que despedir y me disculpo que estamos sobre tiempo ya como varios minutos. Vamos a prometer hacer mejor, pero yo creo que ha sido muy rica los diferentes ejemplos. Hemos transcurrido muchos ejemplos de buenas prácticas desde diferentes perspectivas y agradezco mucho a los presentadores de hoy y también al público en general, también a nuestro experto digital que está aquí en el fondo siempre ayudando, haciendo posible que todo funcione a Mateo Mera. Y les quiero invitar para nuestro próximo evento que será el 7 de diciembre. La Alianza para la Formación Dual de América Latina y el Caribe va a invitar otra vez por las mismas vías como antes. Las presentaciones de hoy también se van a encontrar, como he dicho ya, en la página web de hoy es Interfor, en un espacio que está para la Alianza para la Formación Dual de América Latina y el Caribe. Y el 7 de diciembre es una conferencia temática más y eso es para los miembros, las instituciones que forman el Consejo de la Alianza para la Formación Dual, una reunión anual del Consejo de la Alianza. Entonces ya están cordialmente invitados y por favor pónganselo en la agenda porque sabemos que las agendas se están llenando al final del año. Entonces, quiero solamente en decir muchas gracias por su participación y espero verlos otra vez en diciembre. Gracias. 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 Gracias.